¡Suscríbete al canal! No, bueno, pero como en el capítulo es Halloween, es tipo, Halloween, ¿qué es Halloween? Y después decís, bueno... Sí, pero como concepto cultural, Navidad Arx, pero feliz es fiestas. Sí, ¿y es feliz? ¿Son felices? Si querés pasar felices fiestas... Tipo, mirá si hay gente que quiere pasarlo triste. Depresión de temporada. Eso es recomendable. Es real, es muy real. Y hay muchos suicidios en Navidad. Ah, empezaban así, tipo. Sí. Si están, si se sienten mal, necesitan hablar con alguien, sepan que hay líneas de ayuda y que también nos puedan dar a nosotros y les ayudamos. No somos expertos en nada, pero podemos también, tipo, darles una manada. Pero sí. Volviendo al tema, felices fiestas, feliz lo que sea, lo que sea que festejen, si no creen en nada o no les importa y aprovechar el día, la noche, para ponerse en pedo y morirse, está bien. No. Morirse, digo, en pedo, no morirse de verdad. Entendés. Por favor, tomen moderadamente si son mayores de edad. Sí. Si no son mayores de edad, no tomen. Directamente. Guiño, guiño. No, sí, no tomen. No, fuera de verdad. Y no, por favor, no manejen si tomaron. Voy a matar a todos. No manejen si tomaron. Hay muchos accidentes. Hay muchos accidentes. Final de año. Bueno, sí. Esta época. Esta semana es como la semana de fiestas y hay muchos accidentes. Y la gente que no toma, tiene que sufrir el accidente porque la persona que toma es pelotuda. Sí. No tiren pirotecnia, por favor. Y tampoco. Es euda, en serio. Era algo. Era todo reortiva, pero bueno, no tiren pirotecnia. No, no tiren pirotecnia, hay animales, nosotros somos animales también. Tipo, prendan estrellitas, las estrellitas están bien. No, porque también les hacemos al planeta. En serio. Bueno, bueno, pero no se puede todo. Si no lo hacen por los animales, haganlo por el planeta. Todavía peor, nadie. No, yo creo que... Ah, no, por los perritos. Ah, no, por los perritos. Ese es mierda. Ah, no, por los perritos. Dicen mientras se comen sus vacas. Perdón, ya me callo. Acuérdense de salvar a los tiburones. Tienen tiempo hasta el 30 de enero para firmar la petición para que prohíban la comercialización de alitas de tiburón en la Unión Europea. Gracias. Perfecto. Bien, después de toda esta introducción medio como sermón hacia la gente, vamos a empezar como a ponerle onda y a hablar de todas las cosas divertidas que implican las fiestas. Hablamos de las fiestas en general, no vamos a hacer especial tipo de año nuevo, así que este capítulo creo que se va a llamar Navidarks, ¿no? Navidarks, así es. Si nos dieron cuenta, estamos en el ABC, esta es una sección del ABC y como somos tan inteligentes y tan piolas, resulta que siempre las letras, tipo, la H coincidió con Halloween en serio, o sea, no era el mismo día, pero... Claro, por ahí. Y nos pasó lo mismo con Navidad, como que teníamos pensado hacer otra cosa, habíamos puesto creo que Netflix, puede ser. Sí, algo malísimo habíamos puesto. Y era malísimo, era como... Ah, nos ponemos cuenta que no lo pusimos nunca. Claro, como que no sabíamos qué hacer con la letra N, estábamos revisando las letras que había algunos temas que volvemos a revisar y decimos, che, ¿esto te parece esta piola? Y fue como, es jodá, tipo, en dos días son Navidad, son Navidad, es Navidad, es obvio que tenemos que hacer un especial, no lo habíamos ni pensado encima. No, no, y en realidad ya queríamos hacer un especial de esto el año pasado, pero después nada, se dieron cosas y no pudimos, pero ya lo teníamos planeado, porque nos parece re divertido y re interesante pensar como la Navidad, como este concepto de... La Navidad de las películas, tipo, como esta cosa familiar y muy feliz y muy como contenta y emocional, y ya es tipo, ajá, hagamos la Darks. Sí, y es que Navidad tiene altas películas de terror, o que no son de terror, pero dan miedo, son como perturbadoras. De hecho, se puede llevar como que, no sé, cualquier historia de cualquier fiesta, celebración o leyenda siempre se puede tirar al oscuro, como que todo tiene su versión oscura. O sea, Halloween de por sí ya es como oscuro, entre comillas, pero no sé, seguro hay un montón de películas con, tipo, sobre Pascua, pero oscuro, como el Conejo de Pascua, como que, no sé, el Conejo de Pascua, Papá Noel, Santa Claus, como le digan. En IT, las Pascuas son oscuras. Claro, ¿no? Fuera joda, en IT es durante Pascua que se prende por la Fundación Kirchner, Kirchner, no sé cómo se dice, porque me sale decir Kirchner por Kristi. Yo nunca no la doy, se canta. Bueno, sí, pero sí. Pero como que siento que es eso, como que son, como que son criaturas que dan como lugar, bueno, también el A de los dientes, hay pelis sobre el A de los dientes, así como oscuras, como que todo enfocado a tal ser que en realidad es como malo, y no solamente eso. Es que es muy fácil de hacer malo a ciertos seres. Por ejemplo, hay una película, hay una canción, la canción esa de Santa Claus, Santa Claus is coming to town. No. Justin vierte una vez en esta canción. Contales cómo pasas tu día de Nochebuena. Mi día de Nochebuena se va a saber poner Under the Mistletoe de Justin en loop y mirar por dónde viene mi papá Noel en el mapa. Porque cuando era chiquita, mi mamá me despertaba, dormía en la cama de mi mamá el día antes de la Navidad, para poder despertarme en sus camas gigantes. Mi mamá me llevaba al desayuno y me miraba todo el día el mapa de cómo cuando él iba pasando por los diferentes países. Esa era mi idea de Navidad. Y mirar es preso polar. Esa es la media novia. ¿Vos cómo pasabas Navidad chiquita? Ahora pasamos a esto. Uh, no tengo idea. Ah, no se acuerda de nada. No sé. O sea, sé que me parecía re divertido. No es que ahora no, pero como que es verdad. A ver, gente, podemos ser realistas y decir, no es lo mismo, tipo vos sos chico y crees. Si alguien cree todavía, perdón. Seguí creyendo, seguí creyendo, todo bien. Pero creo que cuando uno es chico tiene como esa, no sé por qué, como que el día se siente como mágico. Como que, ya sea porque te vas a juntar con varias gente de tu familia o tipo, aunque la pases con dos personas de tu familia o lo pases solo. Es como, bueno, si sos chico, realmente no pasas solo Navidad, pero... Es de como ser aburrón, mi pobre angelito. Claro. ¿No ven como ya empiezan las referencias de temprano? Pero, no sé, a mí me gustaba mucho. O sea, siempre me gustaron como la época de fiestas. Es como, en ese momento era como, justo coincidía con, ah, termino el colegio, que el colegio nunca me gustó, entonces era como, ay, termina el colegio, son vacaciones. Me gustaba esa sensación como de sentir que esa semana no tenía que ser una mierda. Sí. Y podía estar, tipo, jugando jueguitos o viendo películas o leyendo. Pero, tipo, como, totalmente al pedo. Y... Y me gustaba, tipo, como decir, ay, hoy es noche buena. Y me re preparaba para eso. Me encantó siempre armar el arbolito. Me sigue gustando armar el arbolito. Amo armar el arbolito. Me encanta. Tipo, con mi familia nunca dejamos de armar el arbolito juntos. Como que, si alguien no está en la casa, tipo, lo cagan a tiros. El día de armar el arbolito. El 8 de diciembre. Sí. Así que eso. Volvía, me pregunto, ¿qué harán en misa navideña? No, no, sí, yo iba, pero digo ahora, porque viste que era, te pasaban al niño Jesús y le das un beso en el pie, y cada uno le da un beso en el pie. Sí. No podés hacerlo ahora con el COVID. No. Y era la parte más importante de ir a la misa. Creo que ahora, bueno, es como con la imaginación. Ay, tipo. No me acuerdo, o sea, sé que fui, de chicas, íbamos siempre a las misas navideñas. Claro, yo también fui. Del 25. De hoy, ah. Claro. Pero, ahora, no sé, hace muchos años que no voy a misa, pues, no creo, qué sé yo. Y tampoco tengo la costumbre como de acompañar ya a mi papá, si es que va. No, no, pero me acordé de eso y era como, no sé qué harán ahora, por COVID, pues. Ni idea. Comente, nadie va a misa cristiana de Navidad. Cuéntenos qué hicieron. Sí, claro. Eso, si hicieron algo como nada que ver, no, yo la Navidad la celebro, no sé. Mirando Boku no quiero academia. Claro. Y esperando. Cool. Está bien. Invitame a la próxima. Está bien. O yo me mandé alta joda, clandestina, y siguen cerrando, siguen cerrando jodas. Espero, porque los casos de COVID están aumentando cada vez más, por favor. Si no están vacunades, no quiero ser mala persona, pero ustedes saben dónde se puede meter su opinión. Y si están vacunades, igual cuídense porque hay gente que tiene las dos vacunas e igual está, tipo, le está agarrando COVID igual. O sea, entiendo esta cosa de que ya había pasado como lo peor y como que entiendo que es justo que agarre, o sea, es obvio, ¿no? Agarra los picos donde hay más movimiento y más cosas. Y entiendo este sentimiento de justo es Navidad, son las fiestas, quiero salir, quiero divertirme, porque la verdad que después de años de estar encerrados, aprox. Pero, si podés hacer cosas que no impliquen una joda de 4.000 personas, y si no podés, bueno, no lo evites, pero después no salgas de tu casa durante dos semanas, o vacunate mucho, tipo, date 80 dosis, no sé. Claro, no sé. Es complicado, es complicado. No queremos ser hortivas, disfrutar la Navidad y disfrutar las fiestas. Entendiendo la situación en la que estamos, ¿no? O sea, siempre hay que entender eso. Que sigue existiendo, porque hay gente que ya está cómoda y ya no pasa, y lamentablemente está volviendo. Y hay lugares en los que nunca dejó de pasar, porque si bien somos Tercer Mundo, estamos bastante mejor que otros lugares. Sí, hemos tomado mejores medidas. Ni siquiera eso, pero ni siquiera ya nos apuras en algunos países. O sea, somos, dentro de todo, tenemos bastante suerte y hay países que no la tuvieron, o países que, tipo en Europa, creo que la tercera ola está potente, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Acá tenemos gente que no se escucha Europa, así que por favor, cuídense. Tengan mucho cuidado. Cuídense todos. En fin. No, sí, ya sé, pero, o sea, no sé cómo la estarán pasando. Y tendremos como en este momento como un momento de paz y tranquilidad. Así que hablemos de películas turbias. Sí, dijimos, no puede ser que, tipo, especial de Navidad a todos, seguro alguna peli que nombremos, es como más como nuestra infancia y no da miedo. Pero tratamos después, además, como de los grandes clásicos que son para nosotros, vamos a hablar como de cuatro clásicos que creemos que no pueden faltar. también vamos a hablar de algunas pelis que no conocíamos y que teníamos fichadas de... Yo, es muy... Hay muchas pelis de estas que las tenía como... Siempre me aparecían en alguna plataforma de streaming y tienen alguna cosa navideña y están relacionadas con el terror, o sea, son pelis de terror, ya sea terror y comedia o terror slasher y demás. Pero era como que, no sé, todas tenían en general portadas medio malas y para mí se habían medio truchas y por eso no las quería ver. Sí. Y algunas me sorprendieron en general, me sorprendieron bastante. Disfruté mucho de mirar casi todas estas pelis. Lo que sí es que a vos no te gusta por si las slasher, entonces por ahí no las conocía. Algunas a mí no las conocía. ¿A mí? Si no es tu gusto favorito, entonces no es como que estás mirando constantemente slasher. Yo por ahí que soy respaldo de las slasher y me miré hasta la más clase B del... Ah, está bien. No, no es que no me gustan, me encantan, pero no conozco tanto como dos. Claro. Entonces, conociste algunas ahora en las slasher de Navidad y estoy bastante emocionada. Cada vez la meto más en el mundo de las slasher hasta que tengo más... Y conocí, gracias a Valen también, siempre. La mejor película de Navidad. La mejor película del mundo, nunca la pasé también viendo 15 minutos de algo. Así que ya hablaremos de eso. Así que después de sermones e introducciones extrañas, pero bueno, siempre con amor y queremos mucho a todos, así que cuídense y disfruten también Año Nuevo. Vamos a empezar. Empecemos. ¿Querés empezar primero? ¿Tenés algo sobre el origen de Navidad? ¿O ya vamos a pelis y listo? Y ya fue. Tengo el origen de Navidad. ¿Siempre estás preparada? Sí, sí, sí. Hay dos cosas que no nos faltan. Mi preparación y el catolicismo robando cosas. Shock, shock por cada vez que el catolicismo robando y morir. Shock por cada vez que la iglesia católica dice, mmm, me gustó esto, me lo voy a llevar para mi casa. Así que sí. Para sorpresa de nadie, la Navidad como tal, si bien hay orígenes bastante raros, como que no se conoce exactamente qué origen tiene y es como una mezcla de muchos orígenes distintos. Voy a contar la historia más conocida de lo que salió la Navidad. Y más que nada porque conociendo la historia del catolicismo es la que menos me sorprende de todas. Como la que más me... Te cuadra. Estaba durmiendo de noche como, ah sí, probablemente esto es lo que pasó. No diferente al Halloween, la Navidad tuvo muchas raíces de celebridades paganas. El paganismo, porque no explicamos durante Halloween lo que es el paganismo. Celebraciones. Dijiste celebridades. ¿Celebridades? Dije. ¿De qué he pensado? Celebridades. Perdón, estaba pensando en Tom Hardy. Ayer me enteré que Tom Hardy no es heterosexual y fue como la mejor noticia de mi vida. Cuando me estaba yendo a dormir leí que Tom Hardy una vez dijo, nada que ver con nada. Una vez dijo, le preguntaron si alguna vez... Esto me molesta mucho cuando le preguntan a las celebridades sobre su sexualidad. Su gustos sexuales. Y tipo si tuvieron sexo con cierto tipo de personas. Así es como, salí de acá. Pero una vez le preguntaba a Tom Hardy si tuvo sexo con hombres. Y el tipo, obviamente tuve sexo con hombres. Soy un actor. Y dijo, como que lo experimento mucho. Y como que se siente como cómodo. Sabiendo que él no es como macho. Y como hombre. Sale construido. Se siente más como femenino en muchos aspectos. Y además, nada. Como que estuvo con mujeres siempre. Ahora el hecho de que esté en una relación con una mujer no significa que nada más los con mujeres. Y estoy enamorada cada vez más. En serio. Por favor. Que haces conmigo. Y por suerte todavía le gustan a las mujeres. Así tienes una oportunidad. Claro. Entonces nada. Seguramente fue por eso que me confundí. Hablando del paganismo. El paganismo es un... O sea. No es una religión. No es tipo la religión pagana. Sino que es un tipo de religión. Que creen más de un dios. Es politeísta. Como una generalidad de varias prácticas. Entonces. Si bien. Por ejemplo. Pensás paganismo. Y no sé por qué tipo. Lo primero que se tiene en la mente. Es por ejemplo. En nórdico. Como Odín. Y todo. Y toda esa mierda. Pero también por ejemplo. Paganismo es lo que creían en Roma. O en Grecia. Que creían más de un dios. Como una. Un conjunto ahí. De. Nada. Religioso. Claro. Entonces. Cuando hablamos de costumbres paganas. No siempre hablamos de una en particular. Pero en este caso. Hablamos de. Las nórdicas. Las alemanas. Y las romanas. Eh. Había. Eran diferentes celebraciones. Que se hacían durante esta época. Que era el solsticio de invierno. Eh. Y en cada una de sus. De las culturas. Se celebraban de una forma distinta. Que después se mezclaron todas. En una. Navidad rara. Que se convirtió en lo que es ahora. Lo conocemos como Navidad. Eh. Nada. En Alemania. Por ejemplo. Se honraba a Wolland. Eh. Una deidad local. Que. Nada. Se celebraba el Saturnalia. Eh. En honor a Saturno. Que era el dios del sol. Y el dios de la agricultura. Y. Nada. Eh. Se celebraba mediados de invierno. Eh. Y duraba todo un mes. Un mes. Y era como. Saturno. Es un dios de naturaleza. Orgiástica. Lo que implicaba. Es como que siempre. Es muy. Festivo. Demasiado de todo. Entonces era como. Se pasaban el mes entero. Tomando. Teniendo orgías. Literalmente. Y comiendo. Como que. Eso ha sido. Un actual mes. Eh. Y nada. O sea. Medio que lo que. O sea. Lo que importaba. De esas celebraciones. Que. Era cuando. Eh. El invierno. Dejaba de ser tan fuerte. Como. Había sido antes. Y era como que empezaban a volver a. Como que estaban a la mitad. Claro. Estaba volviendo. Eh. Y bueno. Nada. Se celebraba. Esto me parece muy interesante. Eh. Se cambiaban los roles. Entonces. Por ejemplo. Los esclavos pasaban a ser. Eh. Amos. Y los amos pasaban a ser esclavos. Durante todo ese mes. Y la gente. De clase baja. Estaba en el gobierno. Del. Tipo. Como que. Estaban. A cargo. Del. Pueblo entero. Y era como. Cool. Estaban por un mes ahí. Haciendo quilombo. Y después. Le decían. Ya terminó. Ya terminó. Otra vez. Otra vez. Ser esclavo. Eh. Pero si era. Es muy loco. Es muy raro. Eh. Si yo había escuchado eso. No sé. No sé. Es tipo. ¿Por qué? Quién sabe. O sea. Creerías que si. Pasaste por un mes. O sea. Viviste lo que es el esclavo por un mes. Dirías. Ay no. Nunca le quiero hacer esto a la vida más. Y dejaría de tener esclavo. Pero al parecer. Mmm. La gente no funciona. No aprende. Eh. Bueno. Después en la región de Escandinavia. Eh. La región más. Nórdica. Eh. Odín. Creo que Odín es el padre de Thor en. En. Thor. La película de Marvel. No sé si. O sea. Funciona como. No sé si. No sé si mantienen la. Creo que. Creo que sí. La religión de Thor es el hijo de Odín. Eso. No. Eso sí. Pero no sé si en la película. Yo para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Jajaja. Porque la gente sabe más sobre Marvel que sobre los dioses. Jajaja. Jajaja. Eh. Pero supongo que sí. Como que mantiene la. Ok. Cool. Entonces sí. Eh. Odín. El padre de Thor. Eh. Era. Era. El. El dios. El que más. Se. Le temía. Eh. O sea. Creo. O sea. Lo que tiene. La religión escandinava. Que tipo. Era. No era. Casi que no era. Amor. Sino que era como. Temor. Respeto. Sí. Respeto. Como. El antiguo testamento. Todos con dios. Sí. Más o menos. Pero era como. Eh. Las cosas eran tan drásticas ahí. Que tipo. El invierno era invierno. ¿Entendés? Era como. Entonces era. Este temor que. Todo muy heavy. Sí. Entonces. Eh. Nada. El 21 de diciembre. Se arrancaba. Lo que hacía era. Se celebraba la gema. Entonces. Eh. Se llamaba. Yule. Es una. Una. Fue celebración pagana. Festividad pagana. Eh. Nada. Salían a buscar. Eh. Trompos. Los hombres. Y niños. Pero. Hombres. Tipo. Macho. Y luego. Tipo. Los ponían a quemar. Más o menos. Se quemaban por 12 días. Y durante los 12 días de quema. Eh. Se celebraba. Se celebraba adentro. En el interior. Porque afuera estaba. Hacía mucho frío. Y le. Y tenían que. Si salían. O bien. Lo fuera. A torturar. Entonces no salían. Pero adentro. Se celebraba. Como. Medio que era. Como. Ocultarse. Del frío. Del invierno. Adentro de la casa. Con los. Con los. Con los troncos quemándose. Y qué sé yo. Eh. Se había banquetes. Con mucha carne. Porque es cuando se hacía. Cuando se mataba. Todos los animales. Para poder mantenerlos. Durante el invierno. La carne. Y por cada llama. De. El tronco. Que se quemaba. Eh. Consideraban que era. Un. Una vaca. O un chancho. Que iba a nacer ese año. Para que lo podían matar. Pero. Qué triste. Pero igual. Eso se celebraba. También entiendo que. Eh. No es lo mismo. O sea. Entiendan también esto. Que no es lo mismo. Que yo diga. Ay soy vegana. Ahora. Podemos no comer carne. Y decir. Ah no. En ese momento. Podían no comer carne. Porque probablemente se morían todos. Pero. En ese momento. No estaba la industria. La maltratadora de animales. Como tal. Claro. Claro. Es diferente. Por favor. Nada. Pero bueno. Si. Había banquetes. Enormes. El sol. Eh. Después está el romano. Eh. Que. Es el último. Para no contestarles más. Eh. Que se celebraba. Además de Saturnalia. Que es el que les conté. De Alemania. Se celebraba. Juvenaria. Eh. Juvenaria. Que era. Una celebración. Que empezó. Con el emperador Nero. En el 59 d.C. En el 59 d.C. En el 59 d.C. Conmemoraba. La primera vez. Que Nero. Se afeitó la barba. Porque se implicaba. El paso a la adultez. A ver. Entonces se empezó a celebrar eso. Eh. Durante su gobierno. Y él. Durante su. Eh. O sea. Su. Su cargo. Eh. Estuvieron las. Eh. Nada. Se persiguieron a cristianos. En Roma. Entonces. Eh. Era como todo. Muy como que. No podía. O sea. Medio que. El paganismo. Y el cristianismo. Estaban completamente separados. Y era como que. Era como odio. Al nivel de que. Bueno. Mataban a cristianos. Y. Por eso se creía. Que. Muchas de las. Muchas de las. Tradiciones. Paganas. Pasaron. O sea. Seguían siendo celebradas. Por el cristianismo. Pero cambiaron la forma. Porque bueno. Por todo esto. Que tipo. Como que no. No aceptaban. Que fueran la misma tradición. Entonces. Tenían que cambiar. Muchas cosas. Y por eso. Medio que. El cristianismo. Empezó a adoptar. Ciertas características. Nada. También se celebraban. Las clases altas. El nacimiento de. Mitra. Que era el rey del sol. Se celebrará también. El 25 de diciembre. Que es un. Dios. Que sale de raíces persas. Así que. Hay como mucha historia. Detrás de. El cristianismo. A lo que voy a decir. Todas estas celebraciones. Eh. Eran. Más o menos. Entre el 20 y pico. Y el 30 de. De. Diciembre. Y que son. Muchas. Muchas celebraciones distintas. Y que bueno. Está todo esto. De por ejemplo. Los pinos. Que mencioné. Hay muchas cosas. Que el cristianismo. Fue tomando. Y que. Se sabe. Siempre se supo. Que Jesús. No nació. Eh. No nació. Punto. No mentira. No nació. No nació. No nació. ¿Cómo vas a decir esas cosas? No te enseñaron nada en el colegio Valentina. Perdón. Perdón maestra. Yo sí creo que Jesús nació. Pero. No estoy diciendo que. Que haya sido. Es así. Lo que igual. Sí. Yo creo que. No. Yo tengo la teoría. Que es un loquito de mierda que dijo. El hijo de Dios. Nació o no. No sé. No sé. Eso también. No sé qué decirte. Por favor. No queremos faltar el respeto a nadie que sea cristiano. O sea. Estamos jodiendo. Estamos jodiendo. No. Pero fuera joda. Como que se sabe que no. La Biblia nunca dijo así. Jesús nació el 25 de diciembre. Sino que directamente no se celebraba el nacimiento de Jesús. Porque nadie le importaba el nacimiento de Jesús. Como que no. No les parecía una época de celebración. Les parecía celebración cuando el pibe murió y renació literalmente. O sea. Como que. El nacimiento no se festejaba hasta el siglo IV. Que se empieza a conmemorar. Y el Papa Julio I. Es el que elige el 25 de diciembre como fecha de celebración. Por todo esto que digo. En esas fechas ya de por sí había muchas celebraciones. Y en ese momento. Es cuando el cristianismo empezó a tener más éxito y fama. Y por fin ganarle a los páganos. Que los venían matando hace mucho tiempo. Entonces digo que el cristianismo. No es la primera vez que dijo. Mmm. Podemos usar esta oportunidad para robarle algo a los páganos. Poder. O sea. Medio que tapar sus creencias. Tanto que en algún punto van a literalmente desaparecer. Y van a creer que era porque en realidad queríamos hacer todo unidos. Como festejar unidos. Pero en realidad era porque queríamos que desaparecieran. Entonces eso es lo que pasó. Para el siglo VIII ya. Para el siglo VIII. Eso ya veo que estaba todo. O sí. Siglo VIII. No sé. Pero como que estaba esparcida en Navidad cristiana. Por bastantes lugares de Europa. Y para la Edad Media ya. Las costumbres paganas estaban completamente desvanecidas. Y como que se convirtió únicamente en una religión cristiana. que casi no se acordaban de cómo había nacido. Y la celebración era, no muy diferente a la de ahora. Una misa y después un banquete. En el que se comía y se tomaba alcohol en exceso. Todos los cristianos eran un pedo ahí. Quieren un banquete de esa época. Ya sé que caerán matando a todo el mundo. Pero era como... No podría salir porque sos mujer y sos bruja. Vale. Pero sí. O sea, si te hubieses disfrazado... Con la capa de invisibilidad de Harry Potter o algo. Igual sí te entiendo. O sea... ¿No te pasa eso? Que hay momentos como re que son trágicos. Que no podías haber sobrevivido. Pero los ves. Tipo... Yo no estoy diciendo que la Edad Media es cool. La Edad Media es un horror. Pero me re interesan, por ejemplo, todas las torturas de la Edad Media. Y no es que quiero estar ahí y que me torturen. Quiero ir por un día a visitar y que no se entiendan que estoy. Como ir a ver lo que pasa. Igual seguro sería horrible. Nos traumaríamos. Pero bueno. Sí, me re traumaría. Pero quiero ver igual. Me traumaría por muchas cosas. Ya me traumo cuando sigo en la calle. O sea... No, bueno. Qué sé yo. Y después... ¿Cómo el cristianismo se capitalizó? Porque a ver. Papá Noel es una Edad capitalista. No le meto a Coca-Cola o algo así. Yo no sé. No. Papá Noel ya era una celebración que había y que también se transformó a lo que sí. De la San Nicolás. Sí. Cola agarró y hizo el Papá Noel que hoy conocemos. Tipo un viejo... Y todo fue con el rojo, en el color rojo. Claro. Y eso es completamente Coca-Cola, sí. 100%. Pero sí, tiene como que tiene orígenes. Por ejemplo, en la mitología... En una mitología también escandinava había elementos como de Odín y San Nicolás que también se sacaron para hacer la Copa Noel. y la Befana era una bruja italiana de buen corazón que le llevaba regalos a los niños que se portaban. Y nada, estas cosas como que se mezclaron y se hicieron lo que es hoy Papá Noel. Y al capitalismo le vino bien que la gente gaste plata en regalos y en cosas. Y el capitalismo tomó la Navidad para sorpresa de nada otra vez cuando se trajo a América y particularmente a Estados Unidos. Y ahí fue cuando dijeron... Es como medio que toda fiesta o toda oportunidad convertirla medio en exceso de cosas. Yo tengo una historia. Sí, a ver. Es cool, qué sé yo. O sea, me refiero como que la gente que re disfruta la Navidad ahí mismo, a mí me gusta la época de las fiestas. Es esta idea de o compartir con familia o compartir con amigas o en general, compartir con alguien y a la vez, no sé, ya cuando sos grande por ahí los regalos son medio lo de menos porque el regalo puedes hacerte regalo con gente cuando quieras, pero de niño, de niñez como, no sé, es como re loco, como, a ver, es un día que como que todo parece como que también la gente como que es más buena o no sé, como que nadie quiere tratar mal a nadie en Navidad. Como que esta es esta idea, no digo boluda, ¿no? Pero como uno de niñez está como, ay, nada, todos me tratan bien y viene familia o vienen amigues. Hay comida. Hay comida, hay mucha comida, después hay tipo golosinas, mesa dulce. Ya lo hablamos esto, ya sé que tenemos muchas opiniones al respecto. Sí. Pero la comida en Navidad está más rica. Díganme cuál es la comida favorita en Navidad. Mi comida favorita en Navidad era el arroz. El pionono de mi arroz. Lo odio, no me gusta el pionono, lo odio. ¿Vale? Te odio a vos. No me gusta el pionono, lo odio. No me gusta el pionono, lo odio. ¿Te gusta el... El vitteltone? No. Soy una mierda. Soy la peor persona del mundo. No, no me gusta, no me gusta, pero hace nada. La ensalada rusa la odio. Odio todo. No me gusta. No, ¿te gusta? Por suerte, por suerte mi papá sabe que la gente... No, no me gusta. No, pero tiene mayonesa. No me gusta la mayonesa. Mirá. Qué contenta. Se desuscriben cinco personas. No. Sí, por suerte mi papá sabe como que es una mierda la comida de Navidad tradicional acá en Argentina. Entonces hace tipo cosas ricas pero que no tienen nada que ver. No es una mierda para vos, es una mierda tonta. Bueno, para mí es una mierda. Pero estoy segura de que hay gente que piensa lo mismo. Estoy segura. Igual yo no como comida de Navidad en Argentina, así que ahora puedo decirlo. Ahora como... Nada. Pero bueno, pero el pionono no se puede hacer tipo sin... Glúten. Glúten. ¿No? No. No se puede. Literalmente la cosa con la que es el pionono es no solo no vegana, sino también que hay gluten. La vida es dura, vale. Bueno, ¿qué comes con una vida? ¿Arvejas? Arvejas. Evo, puse en remojo arvejas. Así que callate. Para cocinar ahora cuando te vas echando. Lloro. Bueno, que nada mejor que un delicioso plátano arvejas. La pasaba muy mal. La pasaba muy mal. Para mí en realidad es el perfecto momento para ponerte en pedo. Si sos mayor, no molían a ver. Si sos mayor. No, sí, pero... Y si no vas a manejar. Es un momento cool. No sé, yo siempre en realidad, la Navidad en realidad la pasé más tipo con mi familia. Sí. Y no solía hacer nada. Mismo, o sea, tengo 21 años. O sea, hace ya varios años que soy mayor de edad y que podía decir, ah, voy a una fiesta que yo... Y ponerle que las últimas dos veces quizá, pero más en Año Nuevo. Como que en Navidad soy muy de quedarme con mi familia y acostarme a dormir. Me da sueño también. Como un montón y me da sueño y digo, bueno, me voy a acostar a dormir y me voy a dormir. No sé si el 25 es más para, si lo festejás, es más para, usualmente para las familias. Y el 31 es más para jugar. Sí, jugar. Pero bueno, me gustó, me gustó. Hay muchas cosas que no sabía. Hay cosas que tipo, sí, pero muy mezclado de todo tipo. Si yo explicaba el origen de la Navidad iba a decir cualquier cosa. Así que gracias por tu introducción y explicación sobre la Navidad. La Navidad Arcs. La Navidad Arcs. Y hablando de Navidad Arcs. El chule. Vamos a arrancar. Primero querés como pasar las cuatro películas que dijimos como, bueno, estas son las típicas películas de Navidad y la mayoría no son de terror, están enfocadas en eso, pero tienen elementos. Bueno, querés que las mencione o vamos hablando de alguna? Vamos a hablar poquito, pero hablemos un poquito de cada una. Vamos a ir desde la que menos me interesará hasta la que más me interesará. Jugada. No porque me interese menos, sino porque ya la hablamos. Entonces. Sí. La vamos a hablar un poquito. El Excel del Mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas de Henry Selick 1993. Amo. Me encanta. Amo. O sea, la vi 88 millones de veces. Totalmente. Y me encanta. La hablamos en el podcast para que no saben, la hablamos en el podcast sobre Stop Motion, que es uno de los capítulos antes de arrancar todo el ABC del año pasado, cuando quizás se escuche un poco mal, pero está muy bueno. Uno de los mejores capítulos que hemos hecho. Está increíble. Objetivamente anda porque también no son objetivos. Siempre. Y ya hablamos bastante tipo con mucho dato y acá es nada más como nuestra opinión y demás, pero no sé, ¿qué pensás? Me parece un peliculor. Me parece que, o sea, siempre, siempre, nunca sé si considera la película navideña o película de Halloween. ¿Neyla? Claro. El tramo de Halloween Navidad. Es las dos. Es las dos. Pero me encanta, me encanta que se vuelva tan como bizarra y tipo, cuando secuestra a Papá Noel, todavía es una de las mejores escenas del mundo de cualquier película alguna vez hecha. Amo. Y amo la canción también. Amo que, primero, es un musical continuo, es una de esos musicales que casi que no tiene más diálogo que lo que se canta, o sea, en algún otro momentito, pero por eso también no dura mucho, creo que es una hora y diez, algo así. Es súper disfrutable, como que se hace súper entretenida, no es para nada pesada. Y a mí, o sea, a mí lo que siempre me gustó de esa película es lo turbios que son los personajes en general y lo originales que son los diseños, tipo, son diseños súper como mierda se te ocurrió esto y a la vez son súper perturbadores algunos, sobre todo si lo ves de más chico. Es como, no sé, o sea, ya lo hablamos la vez pasada, pero la forma en la que Tim Barton, Tim Barton fue el creador de la película, si bien no la dirigió. De la idea, ¿no? Sí. Autor, mi profesor de animación dice que es el autor. Y él, o sea, sacó la idea de que una vez estaba pasando por un lugar donde venden juguetes nada para nenes y estaban en el proceso de sacar los juguetes, viste que en Estados Unidos es mucho tipo, va a ser Halloween y directamente en la vida, como que no hay un momento. No, porque agarran y ya venían preparando Halloween, termina Halloween y ya el primero de noviembre es tipo, me imagino tipo, tienen todo lo de Halloween y ponen todo lo de Navidad. Es literal. Y él dijo que pasó por un local en el que estaban haciendo, estaban pasados, tipo, estaba a mitad de sacar todo lo de Halloween y a mitad de poner todo lo de Navidad, entonces como que se fusionó todo una cosa rara y dijo, perfecto, tipo, esto. O sea, creo que eso es literalmente la esencia de la película. Para quienes nunca vieron la peli, que me extraña, pero bueno, es como una peli stop motion, por cierto, dije que lo dibujo en el podcast, me dio el pedo, pero bueno, donde tenemos tipo como un pueblo que solo, en realidad es como un mundo, ¿no? Un mundo, un universo, como que hay distintos mundos en una parte que son como todos árboles que hay muchas puertas que te abren a las que están dentro. Y son los mundos de la, eso, de las festividades, justamente. Y en cada mundo, tipo, acá arranca y se ambienta sobre todo en el mundo de Halloween, festejan Halloween. O sea, no todos los días, sino que preparan. Son Halloween, tipo, su mundo es Halloween. Son Halloween. Están todo el año preparando el día de Halloween. Y son todos como perturbadores y no conocen otra cosa. O sea, no conocen otra cosa que no sea asustar y ser turbio. El hecho es que ellos no son, de por sí, ellos no asustan, o sea, ni son malas personas. No son malos, pero no conocen otra cosa. Sino que tienen esas características porque son Halloween, pero en realidad son todas buenas gente. O sea, todas las cosas que les gustan son como cosas que darían miedo a la gente normal. Claro. Como nosotras. Claro. Exactamente. Y ahora vamos a estar en el universo del mundo de Navidad, que es todo así como navideño y navideño. Por ahí, si miraban Monsta Eniki no esta película ya me estaría agarrando como miedo, pero es que parece al mundo de Navidad de Monsta Eniki, cuando van a la vez de Navidad. Yo no me acuerdo, yo nada más me acuerdo de mamá se ha metido pejerabarto, trae la pala. Cuando ven al Yeti. Ah, pero no es de Navidad, ¿no? No está el Yeti ahí random nomás. No, las casas tienen todas como cositas de Navidad y tú. No puede ser. Para mí habían ido nada más a un país. Es que si fueron a un lugar, pero si el lugar era allí a frío y habrá en Navidad, qué sé yo. Lo hago armando. Tengo que volver a ver Monsta Eniki. Sí, peliculón. Pero bueno, si es, nada, como que todo navideño y todo tipo, está lleno de nieve y está todo armado como Navidad y está Papá Noel y Jack quiere ser Papá Noel. O sea, quiere festejarlo en Navidad. Claro, porque Jack, que es como el protagonista, que es como el rey de Halloween, es como que siempre toda su vida preparó Halloween y siempre le gustó, pero ahora pasa por una crisis existencialista de que está muy triste porque está aburrido. como que necesita encontrar un nuevo sentido de la vida, literal, es como re profundo. Y no quiere ser nada más con Halloween, como que ya se aburrió. Entonces pasa por el lugar de esas puertas, descubre el mundo de Navidad y se siente como muy maravillado porque es todo lo contrario. O sea, por ahí Pascua si parezca más a Navidad, pero Halloween es como todo lo contrario. Entonces dice como wow. Y dice, yo voy a ser Papá Noel, quiero ser Papá Noel, secuestra a la verdadera. Y él literalmente no lo hace como, es tipo, no, pero es tipo, si yo quiero hacer esto, tengo que hacer esta otra cosa para que pase. Y claro, para ser Papá Noel, yo tengo que secuestrar a Papá Noel y encima, claro, por ejemplo, empieza a planear Navidad, los demás se le copan porque dicen, bueno, piola, pero lo hacen a su modo. Y su modo es tipo, ay, hagamos regalos y el regalo por ahí es una rata muerta. Y a ellos les encanta, ellos piensan que está bueno eso, pero claro, nada. Y entonces, claro, cuando pasa, todo el mundo asustado, tipo, qué carajos, me arruinaron Navidad y él como, no, yo quería, yo no quería arruinar Navidad, yo quería que fueran todos felices. Y es re triste porque literalmente él lo hace con todo el amor del mundo y toda la pasión por la Navidad. Y la gente de mierda no lo acepta porque son hegemónicos. Mal, eh, los elfos eran tipo todos rubios perfectitos. Mal, maldito sea. Pero sí, es muy linda película. Y bueno, obviamente lo quiere arreglar y todo bien, todo piola. Pero es, en realidad, yo creo que lo que más destaco es la estética, el hecho de estar viendo en el stop motion y ver cada cosa que es increíble. Y la música, la música es hermosa. Estaba compuesta por Daniel Elfman, que es un dudoso. O sea, altas, altas canciones. Sí, verdaderamente. ¿Sabías que? El que hace de Jack, el que hace la voz de Jack, es el detective de Chucky. ¿En serio? Sí. Chris Sarandon. Ah, mirá, re loco. Encima es Tarabona. Y Jack es Tarabona, sé qué tiene sentido. ¿Para, en serio me decís? Sí, boludo. ¿Por qué es la Jack era el mismo Daniel Elfman el que hacía Jack? Por ahí cuando canta, creo que cuando canta, canta él. Sí. Sí, pero... Y también hace la voz de uno de los pendejitos. Pero no, el actor de voz de Jack es el detective de cosas. Bien. Datazos que no hay en puerta. Ah, muy bueno. Bueno, bien. No sé qué más hay que decir, sobre todo porque ya lo hablamos. Si quieren aprovechen para escuchar el episodio de Stop Motion, que hablamos de más pelis todas enfocadas más en el terror y en lo turbio de Stop Motion. Hay mucho ahí, Tim Burton y Henry Selick, ¿no? Porque son como... Pero... ¿Te parece hablar de El Grinch? No. ¿No? ¿Por qué no? Lo vamos a ir de la que menos me interesa, de la que menos me interesa. Bueno, pero... Gremlins, va ahora. Ay, pero... No, a mí me gusta más Gremlins que El Grinch. Lo siento. Bueno, lo vamos a empezar a hablar. Chao. Bueno. El Grinch es la mejor película hecha en la historia de la humanidad. Vamos a hablar de última. Chao. Siempre objetiva. Soy objetiva. Todas son buenas películas. El Espreso Polar... Yo tengo mis dudas. No, mentira. ¿Me podés seguir probando? Yo creí que te gustaba El Espreso Polar. Y me quedé sin prueba de aguantar. Me da miedo El Espreso Polar. Me da esto miedo. O sea, a ver, convengamos que no es una peli de miedo y si destaca es porque es perturbadora. Yo conozco mucha gente que está traumada con El Espreso Polar. No estoy traumada, pero me parece bastante... El Valle Inquietante. A ver, literalmente El Espreso Polar es un referente de El Valle Inquietante porque es una de esas pelis que tipo... ¿De qué año es? ¿Tenés ahí? Sí. Es dirigida por Robert Zemekees del 2004. En ese momento para hacer la animación de 2004 no es que está mal, creo que fue la primera película de animación hecha completamente en motion capture, creo que se llama, que es cuando te ponen dos puntitos en la cara y todo lo hizo Tom Hanks. Tom Hanks era el nene, no sé si todos los personajes, pero la mayoría y se ve raro. Es que sí, porque en ese momento estaba muy bien desarrollado ya la parte de los movimientos y qué sé yo, pero era cuando... no, los movimientos no es tipo los cuerpos, pero era cuando hacían movimientos muy rápidos. Y caras. O alguna de las expresiones faciales. Eso es lo que he puesto. Si vos no ves, sobre todo tipo, no sé, los protagonistas no tanto. Es protagonista, la pirita así, un miedo. La pirita. Esa, la pirita es el problema, para mí. No, y el pendejo ese que es re molestoso, que siempre lo usan en memes de mis papás no se vacunaron y estoy bien. El meme y la pirita la danza esa que tiene el pelo azul y tiene un cazo de nitidez. Esa. Soy fan volón, soy fan volón. Bueno, ese nene también. Son todos extraños. O sea, son raros, tipo queda raro. Pero el protagonista no, el protagonista para mí está muy bien hecho. Y el... El... Del tren. No, no, el conductor, sí. Sí, también. Tom Hanks. No sé. O sea, me causa pensar que Tom Hanks le habló a Tom Hanks, que todos eran Tom Hanks. El protagonista era Tom Hanks. ¿El protagonista era Tom Hanks? Sí, sí. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿También hay otro actor que hacer de eso? Sí, no todos. Tipo, la nena no era Tom Hanks, creo. Pero pues está, creo que sí. Al menos en la captura, ¿eh? Claro, en la captura. No estoy hablando de la voz. Porque si todos tienen la misma voz medio extraña, no, no. Pero... Me parece raro, pero porque el tipo, el del tren es muy parecido a Tom Hanks. El que está arriba, lo abundo también es Tom Hanks. Tom Hanks en general. No sé, no me gusta el protagonista. ¿Qué querés que te diga? Yo lo miré todos los días, o sea, todos los años de mi vida, desde que tengo memoria de esa película. A ver, la dije Robert Zemeckis, el problema es la animación para mí, y que no creo que sea la mejor historia del mundo, pero... Pero la historia no está mal, está bien, está linda, qué sé yo. Igual a mí siempre, más allá de la animación, me pareció turbia la idea, tipo, de que dejas de creer en Papá Noel, te secuestra a un tren y te lleva, tipo, y tiene escenas turbias, tipo, tiene escenas como que dan medio miedito. Y la canción que cantan con Papá Noel es la que te digo que es turbia, que al final nunca terminé de decir la idea. Es muy turbia esa canción, dice como, Papá Noel está mirando a dormir, Papá Noel sabe cómo te portas bien o cómo te portas mal. Papá Noel Noel no va a irte por... Como que... Acosado, sí. Y los elfos dan miedo. Los elfos, boluda... Steven Tyler como elfo es lo mejor que me pasó en la vida. No me acordaba de eso. Cuando lo volví a ver fue como... Y no sabía, tipo, yo nunca me di cuenta cuando era chiquita, hasta que empecé a escuchar, eres mi tipo fan, densa, y como que tenía diez años y dije, este es Steven Tyler, y mi mamá tipo, no, no, hija. Y yo como... Y era. Es que es muy característico. Sí, sí, igual se veía. Yo no me acordaba nada más de ese escenario, es al final. Sí, sí. Es como, no sé, tiene algo que la hace tan mágica para mí. Es como... La hará mágica que la viste todos los años el día de Navidad, puede ser. Pero el tema es que sí, yo siento que, por ejemplo, Tom Hanks y el protagonista, ¿será que Tom Hanks tiene una cara muy especial para ese tipo de animación? Porque esos dos nunca, o sea, son muy pocas veces las que hacen alguna expresión que les hace nariz. Para mí, Tom Hanks. Sí, por ahí, por ahí. Sí, por ahí, por ahí, por ahí, Tom Hanks. Sí, por ahí. No, parás. ¿Cuántas veces dijimos Tom Hanks? Yo, teoría. No, pero es como, no sé, como que ellos dos tienen expresiones bastante normales. El resto, a veces, como que tienen... Los negros, los negros son normales. Es raro porque es como que están en una expresión, están normales y de la nada hacen algo que es como que de seguir a todo. A los Silent Hill que hablamos en el pasado. Si no me equivoco de horror, se me equivoco después siguió, tipo, hizo como dos pelis más. Hizo la de los fantasmas de Scrooge. Sí. Uff, también. Es un peliculón. Tenían, ojo, esas, como esa fue la primera, esas tienen mejor animación por la época, pero no funcionó mucho. O sea, no son películas que sean como, que fueron re taquilleras, que les fue súper bien. Sí. Sí, es lo que me da así. Pero el Phantom of the Scrooge es increíblemente hermosa. Está buena. Es hermosa, pero... Verla. Sí, me sigue pareciendo que ese tipo de animación a mí no me funciona, me desagrada bastante, tipo, no la elegiría para ganar en una película, prefiero mil veces ver Stop Motion o ver animación tipo Pixar o animación independiente, tipo, no sé, no me gusta. Pero, a ver, es también un gusto, supongo que Robert Zemeckis, tipo, apostó mucho por eso porque a él le gustaba y le fascinaba y después, bueno, hizo tres pelis y fue como, bueno, ya. Ya está, ah. ¿Puedo que me guste esa animación? Porque ahora que lo pienso me gustan muchas películas. Los Phantom of the Scrooge es muy linda. Y la historia es como... Me rompió películas. Es turbia. También son pelis que tienen como momentos muy oscuros. Son muy turbias. Entonces... Sí, no soy totalmente. Y... Y... Pero bueno, no sé si... La historia de... La historia del universo polar nunca se volvió tuve. La de los Phantom of the Scrooge, sí. Sí. Pero igual, o sea, por sí es como que, no sé, tiene... O sea, el hecho de que... Pasa por un montón de situaciones el pendejo en las que, tipo, literalmente se podría mover tranquilamente, como que está ahí caminando por arriba del tren y burluja. Entonces diga, es como... Dan. Y otra vez, para los que no lo conozcan, digo, es un nene que deja de creer en Papá Noel, lo pasa a buscar un tren el día, tipo, el 24 a la noche, y es como... Subacés para todos los nenes que están dejando de creer. No. Para que... Para todos los nenes. O sea, es un momento especial de su Navidad. Sí, de acuerdo. Es un momento crítico en la Navidad de los nenes. Eso. Y... Claro, porque la nena recree, por ejemplo. Y el chiquitito también. El problema es que el chiquitito nunca había pasado una Navidad. Claro. Porque era pobre. Y nunca le recibe un regalo. Pobrecito. Y después lo llevan como a conocer el Polo Norte y a Papá Noel. Y a Papá Noel. Y nada. Y Papá Noel le va a dar un regalo. O sea, Papá Noel es como... Le va a dar un regalo a un niño especial. Como el primer regalo de todo el año. Claro. Antes de que él se vaya a entregar los regalos a todo el mundo. Y al nene, tipo... Hacemos spoiler. Ya fue. Nadie violó. Bueno, no. No importa. No, no. Porque es muy especial esa película. Es de historia. Y el protagonista es un nene que sigue ahí como dejando de creer a mi papá Noel. Y quiere volver a creer. Así que... Crean. Lloren. Lo mucho que lloro grabar esta película es literalmente de vergüenza. No, no me representa. Bueno, nada. Está bien la película. Yo también la recuerdo con cierto cariño porque sí la veía de chiquita. Pero no sé. Quizás nunca me gustó tanto. Me da miedo la animación. Pero cool. Bien por robarse en vez que hice su película. Tranina. Sí. Gremlins. Amo Gremlins. Amo Gremlins. Showdante. Menorgen de 4. Me encanta Gremlins. Ahí te la dejo a vos porque yo ya fanía mucho con el peso por la... No sé, me encanta Gremlins. No es tampoco... Son esas pelis que tenés más el recuerdo de que te gustan de la peli en sí. No estoy diciendo, la peli está buenísima. Pero veo que por ahí la tenés como en la mejor película. Está buena. Es muy graciosa. Es muy divertida. O sea, en ningún momento la película quiere tomarse en serio en el sentido de soy una peli de terror para asustar. Quizás, otra vez, como con Chuqui que hablábamos, si la ves de chiquito en cierto contexto puede llegar a asustarte el Gremlins como tal. Pero desde que arranca, quizás hasta ya más de la mitad cuando ya están los Gremlins. Los Gremlins son muy... Están ahí, se visten con ropa de navidad, se ponen a cantar villancicos. Hay unos que se van para el bar y son un desastre. El tipo tomando y fumando y jugando a las cartas y cagándose trompadas. Y es como que... No te los tomás en serio. Son graciosos. Ni siquiera es como que son... No hay casi una escena donde... Hay una escena donde un personaje como... No sé, se muere ok. Lo dejan tirado ahí. Pero... Es para reivindicar. Sí, si querés que es un player ahí. Es como literalmente para acabarte de risa. Y está... Qué sé yo. Está buena la idea. Gremlins es una peli sobre tipo un chaboncito que el padre le regala un... Sea Monkey ahí extraño. Un... Un canichetoy. Un canichetoy raro. Que se llama... Que la raza es tipo Mowgli creo que se llama. Y... Canichetoy. Literalmente. Te acordás cuando decían tipo que regalaban ratas... Acá en... Creo que... ¿Dónde era? En... Buenos Aires a la Salada puede ser. No sé. Era por acá. Era el capital. Regalaban ratas y las hacían pasar como canichet. Dios. Y hay mucha gente que había caído era obvio que eran ratas. Pero bueno. Nada, me hizo acordar de eso. Bueno, guismo es muy tierno. Tipo, el cosito este se llama guismo. El nene le pone guismo. Nene. Es un adolescente. Yo no sé por qué en un momento tenía el recuerdo de que era un nene. Y después me acordé. No, no, no. Es un adolescente. Y... Nada. Está ahí como... Ay qué lindo. No sé qué es. Nadie se preocupa tampoco por ahí. Es una cosa rara que nunca vi. Dicen... Ay es re tierno. Y guismo es muy tierno. Muy tierno. Es un animatrónico. Se parece a un furby. Ahí está. Es muy parecido a un furby. Y le dicen... Solo tenés que hacer tres cosas. Que igual es difícil. Eso. Es como que es re difícil cuidar un bicho así. Tipo, yo me imagino que mi perro explota a los dos días porque ve el sol. No puede ver el sol. Tipo, la luz del sol literalmente lo daña a nivel. Explota. Y la luz en general, si no es del sol, igual le hace mal. No le gusta. Eh... No puede, tipo, tocar el agua. No le dicen por qué. Le dicen... No hace estas cosas. Después en un momento toca el agua y se da cuenta que es porque... Si toca el agua, se multiplica. Como que le nacen muchos guismos. Eh... Y... Nada. Efectivamente, lo primero que pasa es que a los 20 minutos de película, toca el agua y le empiezan a salir más guismos. Y el chabón, en vez de preocuparse, dice... Bueno, cool. Yo me imagino, tipo, lo mismo con mi perro de la nada diciendo a mi papá, che, Lola se multiplicó por cinco. Y me mata. Me mata. Me dice, basta, andate de la casa. Me he sacado un capítulo de Brooklyn Nine-Nine. ¿Viste que estoy cuidando el bicho a Laura? Sí. Y en un capítulo de Brooklyn Nine-Nine, el tipo le compra dos bichos al hijo. Bicho te referís a Coballo. Sí, Coballo. Ah, bueno. Perdón, les digo bicho porque con cariño. Le compra dos cobayos al hijo para que no se sientan solos. Entonces, como que para que tengan compañía. Y su hombre y mujer se la pasan enganchando. Y al final del capitulo tiene una habitación entera llena de cobayos. Bueno, literalmente así, pero con los gremlins. Y el padre está tipo, bueno, cool. Y se dan cuenta igual que los guismos que nacen de guismos no son iguales que él. El tipo guismo es como lo más pacífico y hermoso y tierno del mundo. Y los otros no somos gremlins, no son malos todavía. Pero son medio como... Cuanto más se multiplican, más turbios se ponen. Claro, como que algunos nacen medio tontos. Sí, como medio Duffer Mixed. O Grady Falls, medio... Pero... Que así es que estaba... Siempre nace uno nada. Estaba en el Lipper todo al lado. Que era especial en el día. Era tremendo. Bueno, así con los gremlins. Y hay uno como que es el líder. Que es uno que como que nació con un mechoncito blanco. Y es como el más malo dentro de que no son malos. Son como... Que piden comida. Son rompebolas. Son quilombreros que rompebolas. Y está guismo que le hacen bullying. Y por un momento está tocando la trompeta. Y es un poco de su padre. Bueno, son como que eso. Y después, lo que no hay que hacer nunca jamás. Jamás. Que todos conocen la regla. Y los gremlins le dicen que tienen hambre. El guismo no. Porque el guismo es como bueno. Y le dicen... No, no, yo no quiero. Claro. Pero los gremlins... Los otros... Los bichitos esos. Estaban tipo... Quiero comer, quiero comer. Entonces, él les da comida porque se fijan en el reloj. Y todavía no eran las 12. Faltaban como 15 minutos. Nada. Después se termina dando cuenta que el reloj estaba re roto. Y que en realidad eran como las 3 de la mañana. Y les dio de comer. Y se pusieron como en forma capullo. Y estaban todos como... Van a convertirme una mariposa. Y no. Salen tipo ahí sí. En modo gremlin como tal. Y son como una evolución rancia y mala. Muy mala. De guismo. Y empiezan a multiplicarse como gremlins. Porque se tiran al agua. Y son como, no sé, 900 gremlins. Y empiezan a invadir todo el pueblo. Y empiezan a romper las bolas en realidad. Sí. Te pueden lastimar porque te pueden arañar y matar. Pero en general los ves boludeando, trolleando gente. Sí. Tomando mucho alcohol. Tomando, sí. Sí. Son como viejos chotos. Viejos verdes. Idealmente son los verdes viejos verdes. Y nada. Son muy graciosos. Es muy graciosos. Y obviamente el protagonista junto con su interés en amoroso y guismo. El guismo original bueno. Tienen que tratar de detenerlos antes de... Nada. Igual todo se desarrolla como en unas horas en esa noche de navidad. Porque después cuando vuelve la luz del día es como... Y si ya fue. Ya están, morimos todos. Van a morir. Es postas que parecen... Yo cuando era chiquita creía que los furbies eran gremlins. Que los gremlins eran furbies era como una cosa rara y que... Una mezcla. A mí los furbies siempre me parecían re turbios. Son muy graciosos. A mí me gusta cuando los hacen largos. ¿Cómo? Hacen tipo long furbies. Como que le agarran la cabeza y le ponen como la... Es como una cola gigante que tienen. ¿En serio? Estos son long furbies. Son geniales. Siempre quise uno. Vivo a comprar uno. Yo siempre quise un furby. Pero no son... Son yanquis, ¿no? Como que venían importados. Sí. Sí, 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 sí. Yo siempre quise uno de estos porque hay una youtuber a la que miro que se llama Strange Ions y es lo mejor del mundo. Y tiene uno largo, gigante y son tan graciosos. A ver. ¿Verdad? Nunca había visto un furby largo. Lo vi, sí. Pero son de verdad. Sí, boludo. Pero son horribles. ¿Por qué los hacen? O sea, no entiendo. Mirá esto. Mirá esto. Ahora después ponemos la foto, ¿no? Sí, ponemos una imagen. Es muy buena. Bueno, es increíble. Como un bicho horrendo. Sí. Genial. Bueno, eso mismo se parece mucho a un furby. Sí. Y bueno, la peli también... Ah, está producida por Steven Spielberg. Yo creo que está dirigida en un momento. No. Y el chabón que dirigió, la de los Gremlins, es el mismo que hizo después la de... Tiene varias como de muñequi. Como la de pequeños, pequeños héroes, no sé. Sí. Nunca viste esa peli que es como que son juguetes que tienen vida o no sé, juguetes así. No sé si es esa o me estoy confundiendo con otra. Ay no, es Strange Ions. Acá está Zulon Farby. Voy a poner el Strange Ions porque... Me encanta. Pero bueno, ¿qué te parece la peli? Me encanta. Man, me gusta mucho Gremlins. Es como esas películas de culto que miraba de chiquita y siempre me cae de risa. O sea, como que la mirás chiquita y te caes de risa, la mirás grande y te caes de risa, pero es como... No sé, siempre es como... Hay un recuerdo de... Y seguro no es la mejor película del mundo, pero la tengo de cariño. Supongo que pasa por eso también. Sí, obvio. Y... Pero esa no es la regla de los Gremlins. Es que le dicen que no era de mi mente después de la 2, de que no se moje y como... No, esas cosas que a mí me causan mucha gracia, que están en referencia en un montón de series y demás. Y... Nada. Cool. Sí. Buena peli. Después... Gremlins 2, 3, hay un montón, pero yo no creo que... Habré visto alguna, pero me acuerdo. Yo no la vi, pero no. Es la original, la... Sí. Pero mi hermano, eso, la vi con mi hermano, que a él le encanta, y me dice, no, porque la 2 está buena porque hay un Gremlin eléctrico. Y hay como tipos de Gremlins, hay un Gremlin araña, me dice, como que evolucionan a veces estos tipos y son muy graciosos. No sé, no tengo un buen recuerdo. No, la verdad es que no, nada más la primera. Bueno, y ahora, hablando de referencias, vamos a ir en contra. De lo que dice el Grinch, las pulgas primero, por favor. Gracias. Y vamos a poner la última, porque es la mejor película del mundo. Y es la belleza. Frente a las pulgas. El Grinch. O... How the Grinch Stole Christmas, de Ron Howard 2000. No sé si hay alguna película en el mundo que me parezca mejor que el Grinch. Cada podcast decís algo diferente. ¿Vos decís que las pelis de Ari Aster son peores que el Grinch? Sí. ¡Cham! Bueno... El Grinch es mejor que Geiré y Tali. Te encanta el Grinch. Amo el Grinch. Es literalmente mi espíritu animal, no sé cómo se dice. Es tipo, me siento identificada a un nivel como emocional con el Grinch. A mí me gusta... Me gusta... Me gusta el Grinch. La he visto también, sí, en Navidad mil millones de veces. No le tengo como fanatismo. Me gusta mucho la actuación de Jim Carrey. O sea, me gusta él como el Grinch. Me parece increíble. Después lo demás, está bien. Pero... A ver... Desarrollá. Desarrollame tu amor por la película. No sé si es Jim Carrey o tal. O sea, Jim Carrey siempre. Mi amor por Jim Carrey siempre. Y por Taylor Monson, que es la pita también. Pero... Es como... No sé. Es... Me encanta. O sea, todo, todo tiene bueno. Primero, el Grinch como tal. El hecho de que no lo hayan intentado como hacer... Como... Podría hablar tranquilamente. En ese momento ya existía. Si no muy bien. Si no muy bien. Existía ya de por sí algunas animaciones de computadoras raras que podrían haberle puesto. Y no. Lo hicieron completamente a mano. Lo hicieron completamente tipo... Es él. También los Who's. Los Who's son los que viven en el pueblo. En Hubi. Los Who's. Los Who's. Los Who's, claro. Perdón. En español. Bueno, los Who's tienen como... Tienen la risita re pingay, que se yo. Y es todo... Está todo hecho tipo literalmente tipo con maquillaje. Nada está hecho como animado. Me parece muy bueno. Literalmente viven adentro de un copo de nieve. Es un copo de nieve. Tipo, el mundo, el universo de ellos es adentro de un copo de nieve. Dios, amo. Y es tipo... No, no sé. Es tipo... El Grinch es tan hijo de puta. Pero es tan gracioso. O sea... Se nota que lo hace porque... Es una película de comedia. Es una película de comedia. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Pero es como... Tiene algo como de... No sé. De chiquito lo miras y es como... Es como... Es como... Es como... Tiene la misma energía que... Bueno, igual claramente porque... Por los libros de los que nacen, ¿no? Pero... Sale de los barricas chocolate. Es hermosa y tipo... Es tierna, pero... Es raro. Es como... Tienen... 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 Eso... Pero también porque creo que son pelis que... Otra vez... No creo que esto tenga que ver con el valle inquietante, pero viste con esta cosa de mezclar un poco como humanos con alguna que otra característica, como que los quienes, por ejemplo... No es que tienen un cuerno en la cabeza, no es como que... Son detalles muy mínimos. Sí. Tienen la nariz respingada y vos decís... Che, eso es como... Es su cara de barba. Pero encima de chiquitos... De chiquitos no la tienen. De chiquitos son normales. Claro. Por eso... Te da como esta cosa como... Incómoda de esta mezcla, por ejemplo. En el Grinch ya te digo, quizá porque me gusta mucho el personaje de Jim Carrey y no me genera como miedo. Sí. Porque encima eso es un... Es diferente, sí. Es más como un gato. Hombre, peludo, perro, pero puede ser perturbado. Sí. Pero mi trauma de la vida, tipo, no me gusta la película, pero no me gusta porque me da un miedo de ganas de morirme, es el gato con sombrero. Boluda madre, el gato con sombrero es un re turbio. Es del mismo... Es del mismo... Es del Dr. Seuss. O sea... No sé si es del mismo director, pero son del... Y sale del libro, sí. Sí, sí, sí. Me pone tan nerviosa el gato, tipo, me da... No sé, no me gusta, no me gusta para nada. Me da mucho miedo. Ese es como antropomórfico, le podría decir. No sé, en la animación no queda mal eso, porque la mitad de las películas, por ejemplo, de Disney, de Pixar, no sé, antropomórfico también es, no sé, los de Zootopia, ¿no? Que son como animales, pero con características humanas. Pero este es como un humano, mezcla animal, pero llevado a la vida real. Claro. Y hay también, de esas cosas siempre, tipo del Grinch y del gato con sombrero, hay animaciones. Y las animaciones no me parecen horribles. Perdón, el gato con sombrero es de Mike Myers y el Grinch es de... No, Mike Myers es el gato con sombrero. Ah, es el gato con sombrero. Claro, Mike Myers hace el personaje del gato con sombrero. Lo busqué porque pensé Jim Carrey acá también al gato con sombrero. No, realmente no. No sé, no tengo ni esta idea. Bueno, algo en relación tienen porque son películas con una estética muy parecida. Sí, sí. Pero me da miedo. Sí, esa película sí. Pero lo que me gusta de esas películas es que es como que mantienen mucho eso, el tipo, como que el narrador aparece siempre presente. A mí no sé, el Grinch es como que está siempre presente y de la nada por ahí el Grinch como que habla con el narrador, a veces habla con el espectador y es como que el narrador pasa, el narrador pasa al Grinch y es como que hablan en conjunto, como que mantienen mucho al libro y el libro es muy lindo y es muy gracioso. Y creo que esas películas como que no sé cómo lograron, es muy difícil adaptar un libro y que mantenga como la energía del libro, pero se logra como mantener mucho, nada, la esencia del Doctor Seuss es como en las cosas que dicen, en cómo actúan, no sé. Es hermoso, me encanta, es tan linda, quiero vivir en ese mundo. Y encima el perro, el perro del Grinch es lo mejor del mundo. El perro del Grinch es genial. Lo amo. No sé, no sé qué decirte, la verdad es que me encanta. Genial, también quienes no vieron el Grinch, o sea, el Grinch como figura ya igual, es obvio. Quizás lo conozca más por los Simpsons, como el gruñón, que dice gruñón, 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 genial. Ese capítulo es muy bueno. Si conocen más del Grinch por los Simpsons que por el Grinch, voy a hablar. A Valentina no le gustan los Simpsons. No, no sé. Eso es polémica. ¿Aparece Max? No, 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 aparece tipo un tipo vestido del gruñón. Ah, dice que aparece Max. Bueno, pero el Grinch era referenciado siempre, tipo, o sea, todos, tipo, viste la película y no sabes que el Grinch es ese ser que odia la Navidad y que quiere olvidar la Navidad. Es más, se dice casi como una característica. Esa gente que es amargada y no le gusta la Navidad es que sos el Grinch. Así que, bien por el Grinch y por la película que está piola. No vi otro tipo de adaptaciones. Seguro hay cosas, tipo, yo te digo animadas hay. Está el Grinch, la de 2020, 2019, por ahí. Esa película animada. Ah, no, Juan Miguel. Sí, es verdad, la conozco. Que son del mismo estudio, pero también está el Lorax. Sí. Porque el Lorax también es de un cuento de... Pero bueno. Tiene cuentos hermosos. Tiene cuentos hermosos. Sí. Pueden ir a leerlos, leerlos. Realmente vale la pena, aunque tengan 38 mil años. Son muy lindas. Bueno, y ahora yéndonos de las más clásicas. Podemos hablar de mi programa Angelito, si querés, como de las más clásicas, pero tampoco tengo mucho que decir. Y... Sí, o sea, no tengo mucho que decir. Y ahí sí no le puedo encontrar, tipo, nada que tenga que ver con el terror. Bueno, a ver. Es atarrador. Es bastante atarrador. La idea es que te quedes solo de donde no... Y quieran entrar gente a tu casa. Sí, sí. O sea, es aterrador, pasa que es una comedia y... ¡Boludo! Es tan atarrador en realidad. Lo toman como comedia, pero es como uno de los miedos más grandes que tengo. Sí. Estar sola en mi casa y que quieran entrar gente, sí. Literalmente. Y es un pendejito, tipo... Sí. La ama. Pero, cuestión. El actor que hace eso está casado con... o de novio, o sea, peor, casado con la que hace de London Tipton en Sally Coddy. Mira. Y es el hermano B, el actor de Susception, que es alta serie. Y el que hace el hermano es muy gracioso en Susception y ahora está teniendo como problemas porque está teniendo ahí de acoso sexual, pero hay que esperar la próxima temporada. Para saber. No, sí, pero... Sí está con Brenda no sé cuánto, London Tipton. Ah, sí, sí, yo sé quién es, yo sé quién es. Cool. Muy loco. ¿No te parece? Tengo mucha información que a nadie le interesa. No sé qué decir de mi por escrito, o sea, me encanta, pero tampoco la verdad que no la volví a ver para eso. No, tampoco. Igual siempre, tipo, la pasan por la tele y enganchás a alguna parte. Pero es muy buena y es un clásico. O sea, de los clásicos navideños, qué más que decir que son clásicos. Ya sé, me van a cancelar porque dije que el Expreso Polar no lo es, pero bueno. No, es un clásico que no te gusta. Pero dentro de los clásicos meses. Ah, clásico. Yo podría tipo el Grinch, mi por escrito y Gremlins. O sea, el extraño mundo de Jack sí, pero como que más. ¿No pondrías el Expreso Polar en los clásicos de Navidad? No, no sé, no me gusta. ¿Pero qué tiene que ver eso? Puede no gustarte que igual... Sí, puede ser, puede ser. Es un clásico. Bueno, diannos qué peli vieron más eso, qué peli vieron más por Navidad, así en toda su vida. ¿El Grinch? ¿El Expreso Polar? ¿Gremlins? ¿O qué había hecho? Ah, mi por ejemplo. ¿Gremlins no la mirás por Navidad? Es como Die Hard, duro de matar creo que es en español. Es como esas películas que no son necesariamente navideñas pero transcurren a Navidad. Sí. Sí, sí, es verdad. No estás súper enfocado. Pero bueno, cuestión. Ahora pasamos a las que no son ya tanto clásicos sino películas en general. Y enfocadas en el terror. Específicamente son pelis que mezclan terror con... Sí. Aunque sean de comedia o demás. ¿Cuál querés elegir primero? ¿Querés hablar de Trevenge ahora? Sí. ¿O querés hablar de Trevenge al final? Quiero hablar de Trevenge ahora así que se quedaron por ahí y se quedaron y... Claro, porque después por ahí la gente al final se va y tienen que escuchar Trevenge. Lo bueno que es. Está... Voy a poner el link para que la puedan mirar original del director que es Jason Eisner. Para que la puedan mirar en Vimeo así que va a estar en la descripción. Es una película de 2008. Es un cortometraje de 2008. Dura sin créditos aproximadamente 15 minutos y con créditos un poquito más. ¿Qué decís? De Trevenge más que inventamos un idioma para los árboles. Sí. Cuando estábamos buscando películas, Valentina ya tenía una lista, como siempre. Ella siempre preparada con una lista de un montón de películas para ver. Algunas como más, como no sé, El Hombre de Jengibre Asesino, The Gingerbread... O sea, esa la tenía como ubicada, viste. Más allá de que en una peli medio Cerebé o Krampus o... Después hablaremos de Krampus. Sí, sí. Pero bueno. Pero Trevenge no tenía ni idea qué era. Y me sorprendió tanto. Estaba obviamente para mirar y era cortita, entonces fue como obvio, vamos a mirarla. No tiene subtítulos, pero no hace falta. O sea, yo sí. No, los donde hacen falta están en inglés, pero están... Claro. Está en inglés la película y cuando hay idioma árbol, tiene subtítulos en inglés. Y ella me habla y me dice, Val, mirá Trevenge, es la mejor película que vi en mi vida. El mejor corto, bueno, ¿se entiende? El cortometraje. Yo tipo... Siempre me dice eso. Entonces yo tipo, bueno, sí, 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 lo que vos digas. No, no. Lo miré y efectivamente nunca vi un corto tan bueno en toda mi vida. No, realmente. Lo vi en serio. O sea, es increíble. Es increíble. Fueras cosas muy buenas. Veanlo porque no se van a arrepentir. O sea, no van a perder 15 minutos en su vida. Van a ganar 15 minutos en su vida. Esa es experiencia. Lo pueden poner en el currículo. Miré Trevenge. Así importante es para la sociedad mirar Trevenge. Para la gente que no sabe inglés. ¿Qué es Trevenge? Venganza de árboles, se podría traducir. Es una película que... Un cortometraje. Bueno, no sé. No quiero spoilear. Igual no hay mucho que spoilear. Pero literalmente venganza de árboles de navidad. O sea, son árboles, son pinos. Arranca la película con los pinos siendo cortados. Pero tipo, es muy grande eso porque se ve desde el punto de vista de los pinos. Entonces, los humanos son los animales más asistibles y horribles. Horribles. Que igual sí, pero... O sea, sí lo somos. Pero cuando no lo ves desde nuestro punto de vista, es como wow. Es como esperando a saber que hay otros puntos de vista más que el nuestro. Y los árboles no tienen sistema nervioso central. O sea, normalmente no decimos voy a cortar. Tipo, uno arranca un pasto y se imagina el pasto sufriendo. Pero sí es verdad que siempre me pareció re loco y me parece medio necesario el hecho de... La costumbre que no estoy diciendo que sea solo en Estados Unidos. En un montón de países seguramente. No es necesario únicamente. Es literalmente deforestación y es completamente negativa para mediante. Totalmente al pedo. Podés tener un árbol sintético. Acá en Argentina al menos no se acostumbra. Quizás alguien tenga un árbol de un pino de verdad. Pero acá no se acostumbra. Todes tenemos árboles sintéticos. Más que nada porque no tenemos pinos hasta... O sea, es en verano. Bueno, y... Que gila. No, no, pero podría ser que los traen. Pero digo, sería muy difícil. Yo entiendo que hay cosas que son costumbres. Pero, ¿qué te cuesta tener un pino sintético? Lo llenas de lucecitas y de boludeces igual. Y son re lindos. Mi arbolito es hermoso. Lamentablemente también son de plástico. Pero bueno. Bueno. Al menos empezar tampoco. El nuestro... Yo no tengo un pino. Yo tengo un árbol de metal. Es una cosa rara. Acá, allá es muy costumbre. Y mostran esa escena de gente deforestando pinos. Sí, pero es muy gracioso. Desde el punto de vista del pobre árbol que está haciendo. Un tipo, ¿qué hice? Pero díganme qué hice. Claro, porque los árboles tienen conciencia y hablan. Sí. Y hablan en idioma árbol. Que es como el mejor idioma que escuché en mi vida. Quiero aprenderlo. Sí. Y los subtítulos para... Porque... Está bien. Yo creo que hay mucha gente que no habla idioma árbol. Nosotras no necesitamos los subtítulos. Claro. Porque nosotras no entendemos. Pero por las dudas está bien que hayan sido consideradas y hayan puesto subtítulos al idioma árbol. Totalmente. Y nada. Los atrapan. Es como que lo comparan mucho con un secuestro. Literalmente. Les ponen una bolsa en la cara. Es que así es. Eso es lo que pasa. Literalmente. Es muy gracioso. Lo que le pasa al árbol. Y después le ponen las luces y es como que lo tienen atado. Y es como... Claro. Lo están ajustando a la base. Y cuando lo ajustan... Eso me duele. No, no. Empatizas mucho. Empatizas un montón. Y bueno. Se vengan. Y después cuando pasa lo que pasa es tipo... Sí, árboles. Vean. Se vengan. Listo. Sin hacer más spoiler. No quiero decir nada. Podría hablar de escenas que son increíbles, pero no porque necesito que lo vean. Y estoy muy segura de que muy poca gente lo va a haber visto. Va. ¿Tendríamos que hacer un capítulo de películas de cerras sobre eso únicamente para poder hablarlo con ustedes? Sí. Mirar un Discord. Sí. Queremos hacer eso. Con Valen tenemos muchas ganas de agarrar y armar un Discord. Y mirar una vez por semana alguna peli. Sí. Y quien se quiera sumar, que se sume. Y después seguramente lo hablamos en un podcast. Tipo, bueno, vimos esta peli. Ajá. Increíble. Lo que está bueno es que si hacemos eso, ancor da la posibilidad de que vos mandes audios. Sí. A podcasts que escuchás. Y podríamos armar algo así como que... Porque que nos llamen es medio como jugado, pero... Tipo, porque no grabamos en vivo. Pero que manden audios y podemos como... De lo que les pareció la peli. Claro. Comentan algo, les comentamos sobre lo que voy a comentar o como... O sea, un poco... Sigue siendo medio parasociar la relación, pero es que estamos dando todo lo posible para poder hablar con ustedes, pero es como difícil. No sabemos. Así que esa es la opción que encontramos. Sí, tampoco... O sea, mismo dijimos, bueno, esperemos a tener un poco más de seguidores que, de hecho, queremos avisar y festejar que llegamos a los 100 seguidores en Spotify. Y en YouTube, bueno, está ahí con los suscriptores. Todavía no llegó. Pero estamos muy contentos. Así es. Y youtubers que dicen, ay, yo llegué al millón y yo tipo, bueno... Un pequeño paso para balance. No importa, para nosotros es re importante. Un gran paso para la humanidad, sí. Pero bueno, digan, ¿quieren hacer eso? Lo hacemos. Si quieren, re. Lo hacemos. Pero bueno, así es. Literalmente, de todas las que hablamos hoy, creo que si me preguntás qué película recomendás para Navidad, a partir de ahora, voy a decir TRIVERGE. Sí. La pasé muy bien. La pasé muy bien. Es muy buena. Es muy buena. La que se la voy a mostrar a mi hermano. Llegó. Porque todavía no llegué a mi caseteo hace cinco días. No. Sí. Increíble para toda la familia. Muy apta para toda la familia. Así que ya saben. Bueno, hoy no es nochebuena. Para lo ven, están escuchando en Navidad. Pero todavía es Navidad. Así que terminan de escuchar este podcast. Y se van a ver TRIVERGE. Con la familia. Perfecto. Otra que miramos juntas está. Se llama CRAMPUS, de Michael Dougherty 2015. Va emocionadísima. Llego a mi casa. Tipo, tenemos que mirar CRAMPUS. Y llegó. Ok. Yo no la vi. Ninguna la vi. No la había visto. Y siempre que vamos a poner películas para ver, y tenemos como opciones. O sea, para este caso no decimos, bueno, es más un especial. Entonces podemos como ir eligiendo cada una y no ver todas juntas. Pero la cuestión es que nos íbamos a juntar a dos películas. Pasó algo. Pasó algo. Tipo, era como, bueno, toda la noche juntas para ver las películas de Navidad. Sí. Teníamos un montón de películas para ver. Y no teníamos tiempo. Entonces fue como... ¿Qué pasó? Miramos CRAMPUS. Sí. ¿Por qué? Nada. Está en Netflix, ¿no? Sí. Está en Netflix. Eso. Tiene varias. Tiene la dos en 2016. Tiene como CRAMPUS Vuelve. Tiene un montón. O sea, yo me encontré como con cinco películas. ¿Son dos de este universo? No. No tengo idea. Ah. Vimos nada más esta. La que se llama CRAMPUS. El terror de Navidad. Con Tony Collette. Con Tony Collette. Debe estar en HBO y demás. Y eso. Dijimos, está Tony Collette. Y parece de buena calidad porque encima, eso, yo pensaba que era una re-serie B y después cuando puse la peli fue como, ah, mira, empieza bien, tiene mucho presupuesto. Está Tony Collette. O sea. Sí. No nos gustó. No nos gustó. Fue raro. Estábamos, fue como, le pusimos muchas expectativas porque cada actor que aparecía era como, uh, este es alto comediante. Va a ser una comedia relaciosa. Sí. Y después termina no siendo una comedia. Como que el inicio nada más es una comedia. Después deja de ser una comedia. Y se convierte en una cosa rara. Dice terror comedia acá la película. Se olvidaron. Y dura una hora y media, un cachito más. Y se hace muy pesada. La primera media hora se pasa muy rápido. Y después, les voy a decir el punto en el que deja de pasarse rápido. Cuando muere la piba, la primera piba que muere, no voy a decir ni quién es. Cuando muere la piba, se cae la piba. No sé, o sea. Cuando aparece gran besos. Sí, cuando aparece el desarrollo. Se cae la película completamente. Es un buen inicio, qué sé yo. Y después se cae. Con Val nos pasaba vuestra película, tipo, creo que estábamos más preocupadas nosotras por los hijos que los mismos padres. Porque es, a ver, sin hacer mucho spoiler, una familia que está celebrando Navidad. La típica familia. Tipo Toni Collette como la madre de una de las familias. Porque después vienen tipo los hermanos con todos los hijos. Que es como este contraste de la familia de Toni Collette. Son piolas y hay un nenito que es como el más protagonista. Que es bueno y le pide cartita a Papá Noel. Y está como entre creer y no creer. Pero le sigue escribiendo y quiere que todos estén bien. Y después está tipo la familia de los tíos. Que son como re pro armas. Sí, altos trampistas. Claro, como muy, sí. Ese tipo de contradelo. Conservador. Y tipo todos los hijos son como violentos. Diría. ¿Sí? Rednecks, sí. Están las hijas que son redensas. La bebé que no hace nada, la verdad. Que en un momento es recién así y después tiene como 30 años. No sé. Pero la cuestión es que están ahí pasando Navidad. Ahí como, no sé por qué, yo no sabía esto. Como que se juntan varios días. Como que se juntan desde el 22, 22, 23, 24, 25. No sabemos si lo hace todo esto, pero bueno, en este caso, lo era como una... Lo que pareciera. Y se va a quedar como la familia ahí y los nenos están como, ay mamá, no me gusta más. Y se va a quedar como la familia ahí y los nenos están como, ay mamá, no me gusta más. Pero bueno, la familia es de familia, la vida es así. Y es bastante eso, como muy familia Yankee y también la podés hacer una comparación con acá. Porque todas tenemos como... Sí. Ese familiar hijo de puta. Ese familiar que va a decir los trans no son personas o cosas así. Todos los trans no son personas. ¿Sabés cuántas veces me pasó? No lo pensé. Tengo dos opciones. Asesinar viejos, porque siempre son viejos, la verdad. Sí. O irme arriba a la pieza hasta que terminen de hablar. Porque es como que... No sé. ¿Qué vas a hacer? Una vez peleás, pero después ya estás como esta gente. Pero bueno. Creo que lo que tiene es que es muy cultura Yankee, entonces muchas cosas no se traducen a nuestro conocimiento de lo que es. Bueno, pero lo básico de pasar una vida en familia y tener que bancarte todo eso con una linda cara y con buen humor cuando en realidad por ahí no te bancás o qué sé yo. No, pero lo que digo es que todas estas películas lo que tienen es que... Algunas como que no te llegan de la misma manera que te llegarían, creo, si hubieses crecido con esas costumbres. Sí, sí. Entonces, con Grampus es por lo que más me pasó. Y por ahí es porque nunca la veía chiquita. Las miró de que era chiquita y es diferente. Pero con Grampus fue como... Nunca me generó como interés porque era como... O sea, yo ya no entiendo la Navidad de la misma forma en la que la atienden ellos. Entonces era como una cosa rara que me pasó. Y siento que pasa con todas. Puede ser. Y bueno, después el nene... Las primas lo humillan, entonces el nene termina rompiendo la carta. Y te muestran medio que a partir de que el nene rompe la carta, como que va a aparecer Grampus que castiga a los niños que no creen. Algo así, ¿no? O sea, no entendí muy bien. Medio paja. Tipo, no me meto por mis cinco minutos. Sí, pero aparece. Hay un apagón gigante. Está la familia ahí tratando de sobrevivir. Se empieza a llevar pibes. Y se convierte en una historia rara. Sí, empiezan a llevarse pibes y... Y a nadie le importa que se llaman los pibes literalmente. Claro, los padres están como, oh, se llevaron a mi hija. Bueno, hay que salvar a los otros. Es como, o sea, sí, pero raro. Y Grampus es muy extraño, como que todas las criaturas de Grampus son extrañas. Hay como unas galletas de jengibre con CGI. No sé. No me gustó. Si te gusta Grampus, cool. Qué sé yo, por ahí se entretenía. No, no sé. Me pareció un embole. La cuestión es que después de eso... Claro, mientras hacíamos eso, y posterior a eso, estábamos tomando. Tomando mucho alcohol, sí. Entonces... Pasaron cosas. Claro, como que dijimos, bueno, vamos a comer, porque terminamos de las 11 de la noche. Ya habíamos visto nada más Grampus, no nos había gustado, estábamos emboladas. Estábamos tomando mucho alcohol y dijimos, bueno, vamos a cocinar. Recocinamos, tomamos más alcohol. Y después de comer, seguimos tomando alcohol. Y yo le dije, che, vale, creo que hay que abrir otra peli. Y ella tipo, bueno, bueno, ya vemos. Y terminamos borrachas hablando de varias cosas diversas. Que esas sí eran cosas que a nadie le importan, de verdad. O sea... Terminamos en pedo. No tomen, no tomen, si son menores. Y si quieren tomar, tomen así, como en espacio seguro. O sea, con Valen estamos ahí random. Sí. Fue muy divertido igual. Pero no vimos... El spoiler es que no vimos ninguna otra película. O sea, nos juntamos a trabajar y somos muy responsables, así que nos pusimos en pedo y terminamos hablando de BTS. Y de... Y de... Y de... Nuestras compañías de la escuela. Y de... Cosas. De la ESI. Siempre hablamos de la ESI. Siempre hablamos de la ESI. Siempre hablamos de la ESI. Sí. De sexual integral. Sí. Pero... Sí. Nos pasa igual. Siempre nos juntamos a hacer cosas de podcast. Tipo, ahí sigamos a ser profesionales. Y nos acordamos que somos amigas y hacemos otras cosas. Y no hacemos nada. Las cosas nos debíamos hacer lo mismo, pero nos pusimos a jugar a juegos de la Play de Val. Sí. Primero jugamos al Resident Evil, que ya habíamos dicho en podcast anterior, pero después jugamos porque a Valen no le gustaba tanto. Entonces yo digo, bueno, pará. Porque ella bucea. Sí. Entonces dijo, ay. Y tenía ahí el Subnautica random, descargador. Y fue como, ¿cómo es el Subnautica? Y ella estaba re contenta. Pero no era el Subnautica del juego, sino el de explorar. Claro. La versión creativa de Subnautica, que no te pasa nada, no te ahogás ni nada, tenés oxígeno infinito. Y yo le dije, bueno, explorá. Y ella estaba re contenta. Estaba re contenta explorando con todos los bichos alienígenas. Y en un momento, sin querer, tocó algo y como que secuestró. Agarró un bicho. No sé si lo mató o qué, porque yo la verdad que no jugué. Y se sintió re triste y lo tuvimos que dejar de jugar porque se puso re triste. Estás piratuda. Bueno, cosas que pasan con el mod. A ver, lo importante es que nos juntamos a grabar los capítulos. Y que armamos capítulos. Y que somos responsables. Pero bueno. Pero a distancia, porque si no, no se puede. Claro, como que dijimos, juntémonos a ver las pelis. Eso no termina bien. O no compren alcohol si van a juntarse a ver las pelis. Pero la horreda. Hay que buscar un podcast. Podcast en pedo. O sea, era un podcast en pedo. O sea, era un podcast en pedo. Eso podía haber salido muy mal. Después lo escuchamos y nos queremos poder un tío. Para mí esa es la que hay que hacer. Era hacer un podcast en pedo. Bien. Especial, 200 seguidores. Podcast en pedo. Falta un montón. Falta un montón. Pero bueno. Falta un montón también. No sé ni siquiera seguían ya. Pero sí. Krampus. Y después. Creo que no miramos ninguna otra. Juntas. Las dos. Claro, no. Vimos cada una. O sea, podemos hablar por ejemplo de Black Christmas porque yo no la había visto, vos ya la habías visto. Y nada. Me encantó. Ya ni siquiera la conocía. No sé por qué. Tipo. Es un slasher y creo que es como. Son. No sé por qué. No sé si es que no son conocidas en ningún lado. No, pero. O sea, en ningún lado como películas navideñas. Pero en el mundo de los slasher, tanto esta como Silent Night, Deadly Night, son las dos tipo. Muy conocidas. Sí. Encima son como precursoras, ¿no? Porque es del 74. Sí. Y el slasher es más como. Hay mucho más slasher en los 80 y esta del 74. O no sé. Por ahí estoy flasheando. Creo que. No estoy segura. Eh. Ah, no. Sí. Es canadiense. Sí. Es de 1964 y está dirigida por Bob Clark. Bien. Y bueno, se llama Black Christmas. Acá se conoce como Navidad Sangrienta también. A ver, el hecho de Navidad es medio una excusa. Está enfocada en Navidad. Está, tipo pasa en la época de Navidad. Pero después no tiene nada que ver con la Navidad salvo eso. Pero está buenísima. Está muy genial. Bueno. Y está inspirada de una leyenda urbana. De la. De la típica de la. Bueno que. En todas las slasher hay un momento en el que pasa esto. Que está tipo la. La mina cuidando al nene. La que. Tipo la que es adolescente. Y que. Va al colegio y todo. Y que se trae al novio a la casa. Y hay un señor arriba como. Matando al nene. Mientras ella está ganchando abajo. Es la típica. ¿Viste? Bueno. En esta película. Es. Sigue. Como que está inspirada en esa leyenda. Y sigue a un grupo de. De hermanas. En una sororidad. Hermanas. Digo. Hermanas. Sí. Sororas. Hermanas sororas. Claro. Que tienen eso. Lo de las casas. Eso. Eso me parece re loco. Me parece re divertido. Yo re querría. Que eso acá no se hace. No sé si querría. O sea. Bueno. Una casa toda de mujeres. Millipillis. O sea que. No. Por ahí. Con Valen definimos. Valen el novio Val. Definimos con Valen Millipillis. No. Che. Pero en serio. O sea. Vos querés que la gente me odie. Más de lo que seguro. Me odiamos. No. Y ahora querés ser hermana sorora. No. Yo quiero una casa llena de otakus. Ah bueno. Va. Va. No sé. Igual. No sé si quiero. Igual nos saldría barata el agua porque no se bañarían. Claro. Yo me baño. Te juro. Claro. Pero bueno. Por ahí si alguna no se baña. Pero para. A ver. Bueno. Una casa de otakus. No. Una casa con gente como vos. Qué difícil lo que veis. Bueno. Gente piola. Soy una novillona. O muy variado. Como que haya una Millipillis. Porque no son todas Millipillis. Hay una que es como la típica. Que es como. Arranca el pozo. Y hay una que es como. La que dice a todas que. Ay porque sos virgen. Y que se yo. Y toma un montón de alcohol. Y está todo el tiempo un pedo. Y está la otra que es viola. Y que creo que es como cristiana. Porque quedó embarazada. No sé. Mucho. Estereotipo. Hay muchas películas de sororidades. Hay una que nos gusta mucho. Nosotras dos. Que se llama. Happy Death Day. Sí. La pieza. Es una sororidad también. Decir. No se llama sororidad. Sororidad. No sé cómo se dice en español. Sororidad. O sea. Es. Una idea. Un concepto. Es tipo. No. Ya sé. Pero tipo. Hermandad. No boluda. Pero tipo. Fraternidad. Es de hombres. Sororidades de mujeres. Hermandad no es. Boluda. Pero se llaman. O sea. Vos no decís una hermandad. Cuando hablás de una fraternidad de hombres. Si fraternidad. Entonces la estáis traduciendo como algo. No sabía. Mirá. Sí, pero fraternidad. Como la fraternidad. Pero para mí sí. Pero pensé que era general. No. Frater. Es de hombres. Frater. Es hombre. Soror. Hermana. Ah. Llevando una clase de latín. ¿En serio? Mirá. No sabía. Entonces. No sé si traduce en español. Pero como soy equitativa. Si decís fraternidad. Y así que voy a decís probabilidad. Y happy. Feliz día de tu muerte. Sí. Porque yo no lo. No me voy a gastar en pronunciarlo en inglés. Está buenísimo. Sí. Muy buena. La dos. La dos no. Pero la dos no. Te gustó mucho. Así que sí. Porque yo la conocía. Pero. Me gustó. Me pareció un slayer re piola. Me gustó que sea bastante turbio. No me esperaba que fuese tan turbio. Sí. Me parece que. O sea. El punto fuerte de la película. Más allá de que me gustan todas las actuaciones de las chabonas. Las chabonas son todas hermosas. Sí. Me gusta esta idea de. Como que. No sé si es a propósito. Pero la película te muestra muchas situaciones. Tipo. Como los policías trataban a las mujeres. En general. Hasta que las toman en serio. Bueno. En realidad es un detective. Y que justo los detectives suelen estar como más enemistados con la policía. Pero como la policía en general. Están todo el tiempo. Empiezan a desaparecer chabonas. Y es como. De seguro estar lo del novio. Es como. Eso es muy típico. Muy típico. Como pensar que porque una mujer está desaparecida. Como no la voy a buscar de verdad. Porque tiene que estar en la casa de un hombre seguramente. Porque se escapó con el novio. Y. No. Mismo. Eso. Tipo. Hasta. Cuando las llaman. Porque es así. Son un conjunto de chicas. Que viven ahí. Estudiantes. Universitarias. Empiezan a recibir llamadas. A la casa. Esta. De un chabón que. O sea. Piensan que es un chabón. Primero también. No sé. Por la voz. Que es como un pervertido. Ellas piensan. Es un chabón. Degenerado. Que nos llama. Y nos dice cosas. Estudias. Para asustarnos. Y se empiezan a pudrir. Porque están como. Bueno sí. Tendríamos que denunciarlo. Pero obvio. La policía no les hace caso. Es tipo. Ay seguro que no te está llamando tu novio. Y te está haciendo. Como. Eso. Me gusta eso. Porque me da bronca. Y me parece que. Está como bien reflejado. Ya un punto en el que parecen idiotos. O sea. Los policías. Y la mayoría de los hombres de la película. Son reflejados. Y tratados como idiotas. Entonces. Como. Bueno. No. Hay uno que no. Hay uno que es piola. Hay. El novio de una. La primera que desaparece. Era cool. Y después está. El novio. De. La chabona protagonista. Que. Ella queda embarazada. Y cuando le cuenta. El chabón está como. Nos vamos a casar. Y vas a tener el bebé sí o sí. Y la chabona está como. No. No quiero. Y él está como. No importa. Yo quiero. Que tengas al bebé. Y ella tipo. Es mi cuerpo. No voy a tener al bebé mío. Embarazate vos. Y nada. Eso también me encanta. Y el chabón se me cae muy mal. Y es raro. Y es pianista de un conservatorio. Y está tipo. Todo el día estudiando. Para que no acepten el conservatorio. Y toca mal. Y nada. Sí. Es. Tiene mucha influencia. En Halloween. De 78. Es. Una de las películas. Me parece bueno. Que no la conocieras. Porque es una de las películas. O sea. Considero una de las mejores películas. De todo el mundo. Como que. Es uno de los. Uno de los. Primeros slayers. Y es como. O sea. Scream. Cada slayer que conoces. Tiene alguna. Influencia. Yo soy. Igual de. No haber visto. Claro. Porque si no lo pensas. Como que. Literalmente. Por ahí te conozco una peli. Que no conoce nadie. Y después. No. Pero. Bueno. Volviendo a eso. Tipo. Nada. Las chabonas. Pasan de recibir llamadas. A directamente. Empiezan a desaparecer. Gente. Ahí de la casa. Hay muchas. Que encima. Justo como es la época de navidad. Muchas se van de viaje. Y no están. O sea. Que es más grande. Que también. O sea. Todas se quieren mucho. Y como que se repoyan entre sí. Entonces. Empiezan a desaparecer gente. Es como. Y lo raro. Y lo que decís. Wow. Es que. Vos. Desde un principio. Vos sabés que. El asesino. Le asesine. General. Porque. No se sabe. Está ahí en la casa. Está ahí en la casa. Desde el principio. Está ahí en la casa. Y las llamadas. Las está realizando desde algún lugar de la casa. Sí. Y. Pasan. Muchísimo tiempo. Donde empiezan a desaparecer los cadáveres. Y. Nadie. Tipo. Se pone a buscar. En toda la casa. Ya entiendo que desaparecen. Y están tipo en el ático. Las chabonas muertas. Pero es como. No sé. Es re loco que estén buscando a. El asesino. Y el asesino. Está ahí en la casa. Y la sigue llamando. Le llegan llamadas. Y las llamadas son muy raras. Tipo. Son súper desagradables. Y son re turbias. Sí. Porque. Empieza como. No terminás de saber. Si es la misma persona. O hay varias personas. Como que cambia la voz. Y. Hay una conversación. Donde. Estás metido en un terreno de spoiler. No. Pero no sé. Es que ni siquiera lo sé. Pero. Nada. Son llamadas muy turbias. De mucho grito. Y muchas como varias voces. Y. Grito feo. Grito feo. O sea. Yo veo esa película sola de noche. No. Mentira. No me da miedo. Pero me llega a llamar. Llego a recibir una llamada así. Y me hago pis. O sea. En serio. Son horribles las llamadas. Son como muy impactantes. Del sonido. Así que. No sé. O en general. Los películas de terror. Miren la voz. La vale la pena. Claramente. Es. Un peliculón. Y eso que decías. No es por eso que me gusta hablar con gente que no le gusta los slayers. Es un tipo de persona muy especial que le gustan los slayers. Y son. Usualmente son hombres. Que no puedes hablar como de temas sociales con ellos. Pero. Pero. Este tipo de películas tienen muchos temas sociales. Como. Usualmente. Como que. Eh. Usan muchos estereotipos. Que por ahí no se dieron cuenta que no sean estereotipos. Pero eso ayudó a que. Eh. Se pensara como. Como. En el año 1884. También. Pasó mucho esto de que como que. Se usa el estereotipo del policía. Eh. Explota su. Como trabajo. Como se dice. Cuando eso es como. Ah. Explotación policial. No sé como se dice. El policía tipo. Como que. El momento. El momento. El policía. Mata a alguien. Sin siquiera pensarlo dos veces. Ah. Que abusa. A un poderoso. Abuso policial. Y cosas así como que. Y son cosas que. Por ahí. Pasan desapercibidas. Pero si las pensás. Eh. Si. Como que. Se re. Se re. Nada. Critica socialmente. Un montón de cosas. No sé por qué. Tendría que estudiarlo. Pero. Es muy interesante. Lo abrimaremos bien. Cuando abrimos. Cuando abrimos. Sí. Pero es muy interesante. En. Bueno. Se re. Night. The Night. Lo que pasa es que. El. Pibito. Al principio de la película. Está en el auto de los padres. Y. Los. Aparece un asesino. Disgustado de la época novel. Y. Los. Mata. Los. Y. Se escapa. Y. En la época de. En la época. Se vuelve. El renojito. Se pone. Rebelento. Y. La mina que lo cuida. Es una hija de puta. La madre. La madre. Tico superior. Es una. Hija de puta. entonces Nadal crece y a los 18 años empieza a trabajar en una casa de juguetes y en un momento el que se disfrace de Papá Noel en la casa de juguetes se quiera la pierna y necesitan un nuevo Papá Noel entonces lo ponen a él como Papá Noel y él traumadísimo y empieza como se ve como Papá Noel y él lo va a hablar como un asesino entonces se empieza a ver como un asesino porque le agarran como adulto, es muy tipo nada, no voy a decir porque no entiendo de psicología pero claramente tiene algo así, como que el flaco medio que se lee, o sea tiene una personalidad paralela. Ah, el trastorno de identidad disociativa. Como que el flaco ya no es él sino que es el asesino, que él cree que es Papá Noel, como que él se cree que es Papá Noel verdaderamente, entonces empieza matar gente, disfrazado de Papá Noel, pero también tiene toda esa cosa de la crítica, o sea cómo crece él, cómo lo trata cuando él está creciendo, que nadie lo cuida, nadie lo ayuda, literalmente vio a los padres morir y tiene alto trauma y la madre superior no es que no se acuerda, no pasa nada, está bien. Obviamente puede que no te acuerdes exactamente pero el trauma te queda y la mina no lo manda nunca a la terapia y nada, directamente lo pago a los personalmente, es como, como que hay mucha crítica como a la forma en la que, no quiero decir que se convirtió en asesino por esto, entonces hay que culpar a esta persona, claramente tenés que pagar por lo que hiciste, pero como que nada, me gusta esa crítica de bueno, vamos a mostrar qué nos llevó a hacer lo que es y no sé, siento que por eso muestran muchas slayers, porque siempre tenemos profundidad en las que aparecen, y encima son graciosos y hay muchas que salgan. Y adolescentes cogiendo y siendo perotudos, sí, exactamente. Y también hay una segunda de Silent Night, Daily Night, en la que el asesino se convierte y el hermano despide, no sé, son muy buenos, así que mirenla, están en TUBI. Ya no la vi, así que la voy a comentar. TUBI. Seguro que está en alguna otra página, pero bueno, TUBI es legal, así que está bueno siempre menciona. Y tiene sitios en inglés, o sea en español, pero en inglés en relación. Perfecto. Bien, dicho todo esto, ¿hay alguna otra peli que hayas mirado y que quieras hablar? Porque yo quería hablar de Puca, un cachito, paréntesis, porque sé que no la viste. La vi porque dije, eh, ¿por qué no? Siempre me había resultado llamativa cuando la vi a las plataformas de streaming. Tipo la portada, porque es como, no sé, para mí parecía malísima, pues me hacía malísima por la portada. Y dije, ah, la voy a ver, total, ya fue. Esta la vi en HBO, y también está en Flow, pero mi Flow está tipo doblada, y en HBO está con subtítulos, está en el idioma original. Y creo que está en Netflix, pero no la encontré en Netflix, al contrario de lo que yo pensaba, y seguramente mucha gente piensa, no es una película, sino que es un episodio de una serie web americana antológica, que... ay, qué pelotuda, no me acuerdo cómo se llama la serie. Busca a Puca y te va a aparecer. Ah, eso, Into the Dark. ¿Dentro de la oscuridad? ¿Cómo se dice? No. Sí. Bueno, Into the Dark es el tercer episodio de la primera temporada. Bueno, en otros lugares dice que es el cuarto, pero es uno de los primeros episodios de la primera temporada. Hay gente que dice que es uno de los mejores episodios, y es una serie que es original de Hulu. En 2018, sale, tipo, dura 83 minutos, y está dirigida por Nacho Villalondo. ¿Es español? No sé. Nacho, ¿cuánto? Nacho Villalondo, o sea, con G. Nada, ya les digo, me sorprendió bastante, porque, o sea, vos hasta lees el coso, la síntesis, y te dice, ay, es un chabón que es actor, esto es lo que dice la síntesis, no estoy haciendo spoiler, un chabón que es actor y que está haciendo como un casting para conseguir laburo, y consigue laburo como siendo, literalmente, la persona que va a usar el traje de un muñeco que están como haciendo una re campaña gigante de marketing para sacar en Navidad, que sería como un furby, o sea, ponele, por decir algo, como es, como el capítulo de Simpsons que sacan a, ¿cómo se llama?, Bonzo se llama, bueno, no me acuerdo, pero salgan esos muñecos para Navidad y hacen una re campaña, bueno, acá me dio la misma idea, están preparando, todo se ambienta en Navidad, y tiene bastante ambientación ahí, por eso creo que es una peli que cumple bastante con eso, si bien no es lo principal para nada, es una excusa para contar la historia, el tipo empieza como a trabajar de eso, usando ese traje y disfrazándose de Puca, que es el muñeco, y Puca, literal, sí, esto es Puca con P-O-O-K-A, y empieza como a tener distintos asesinos y malos y negativos, y es como que eso, hay quilongo, fin, y el chabón como que empieza a tener como un re problema, porque es como que Puca se apodera de él, ¿no?, pero eso es como la superficie, realmente sin hacer spoilers, porque es una peli que está bueno como no spoilearla, y que puedan como verla y sin saber nada, o sea, es una peli que no quiero hacer como spoiler, porque posta que es mucho, como eso, pensar que es la típica película de muñecos o peluches asesinos, o eso, de un algo que posee a un chabón y se vuelve asesino, y solo voy a decir que no, pero que no la puedo explicar, porque encima, aunque quisiera hacer spoiler, es rara de explicar, solo decir que me hizo acordar un poco en estética general a un episodio de Black Mirror, episodio general de Black Mirror, como una especie de Black Mirror más enfocado, No de uno en particular, sino como si pudiera ser. Claro, como muy en la estética, esa cosa de que algo te parece como discordante, como medio utópico, raro, utópico, distópico, no en el caso de avance tecnológico o tal, pero como todo un universo muy extraño, con gente que actúa muy rara, mismo el muñeco y el peluche de Puca que quieren sacar, es horrible, es como que a un niño no le podría gustar eso, parece una polilla gigante, y es como que toda esa estética te intriga y querés saber más y querés, y encima hay planos y cosas que te muestran como, como que la empiezan a tirar para el lado psicológico, entonces decís, bueno, quiero ver qué onda, y la verdad que con el final y todo, la peli como te sorprende, a mí me gustó mucho, creo que hay pelis de ese estilo que empiezan siendo una cosa y después te sorprenden que son mejores, y que es eso, peli que parece que no es rebuscada y se quiere rebuscar, y creo que esta, no digo que sea la mejor, pero me sorprendió porque yo pensé que iba a ser una película navideña pelotuda, y no, está muy buena, y si pueden verla aprovechen y mírenla, y también ahora que me enteré que es una serie, y si es una serie como antológica con esa misma estética, quiero verla, así que me voy a poner a ver más capítulos de la serie. No. Y tiene una segunda parte, que creo que también es parte de la serie de la segunda temporada, se llama Puka Lives, Puka Vive, y ahí sí no tengo idea de qué trata, pero bueno, me quedé con la primera. Lids. Cada vez que yo digo una palabra en inglés y la veo a Valentina reírse, digo, no, no, no lo logré, lo dije mal otra vez. Bueno, sí, esperamos, tenemos más películas que podríamos ver, pero es como, puedo ponerlas después en la descripción, pero esperamos que alguna de las que mencionamos no la conocieran, al menos Trevenge sé que no la conocían, esa sé que no puede salir mal. Si conocías Trevenge y la viste antes que nosotras, escribinos y decinos yo vi Trevenge, es mi película favorita, porque si vos la viste no puede no ser tu película favorita, como que no hay punto medio, o sea, no la viste o tenés una remera, un colchón, una almohada, un póster de Trevenge, literalmente, es increíble. Y lo que está bueno es que la pueden mirar del mismo, del tipo que la creó entonces no la tienen ni siquiera que mirar ilegalmente. Sí, y aprovechen que hoy es Navidad y se ponen, se ponen su maratón y si hay muchos que vieron también digamos que les parecen y, bueno, esa fue como nuestra idea especial de Navidad. Pensamos por ahí decir algo más Halloween, pero sabíamos que, nada, creo que nos interesa más. Acá hablar de pelis directamente. Sí, era como más, no sé, era una estética que no, o sea, obviamente se piensa un montón la estética de Navidad como oscura, pero no la habíamos hablado y nos parecía re interesante, entonces nos parecía que era una buena opción para poder hablar de eso justo. Sí, no, ella me dice, encontraste un tag, porque yo tengo mis tags horribles, en Halloween era un tag horrible, y ahora, no sé yo, no sé si hay tag de Navidad, pero no es lo mismo, como en Halloween tenés como... Halloween es una excusa para hablar de lo que quieras, pero que sea turbio y de miedo, ponele, o sea, esa temática. Y Navidad no, o sea, queremos enfocar por eso, Navidad, a todo como ese lado de gente que dice, ay, ¿por qué no? ¿por qué no hacer una peli de Navidad relacionada con este error? Y vamos a poner, sí, vamos a poner más abajo, porque si seguimos hablando, o sea, como que no podemos hacer horas, pero... Sí, hay algunas que seguro no vimos y que no decimos que sean buenas, pero no sé, puede ser, puede sorprender. Y acuérdense de que Silent Night, Dirty Night está en TUI, la de Trinidad está en Vimeo, y sé que El Grinch la salen del 29 de diciembre en Netflix Latinoamérica, así que vayan a mirarla, porque... Seguro que en Amazon, HBO, en alguna otra programa debe estar también, pero no lo sé. Gremlins está en Netflix también. Y el precio colar, supongo, el precio colar es de Disney. No sé, no lo guste de Disney. Creo que no. No, 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 no. No de Disney, pero sino como de alguna empresa que compraba por Disney, porque yo creo que la miraba en Disney, pero no estoy seguro. No, ni idea, ni idea. Pero... La mayoría de las películas que dijimos, salvo Trevenge, que es difícil de conseguir, pero les pusimos el link, está en Netflix, en alguna otra plataforma. Pucca como dijiste. Black Christmas está en todos lados porque es bastante conocida. Pucca, sí, ya dije HBO y Flow. Si tienen Hulu también debe estar en Hulu todavía, yo no tengo Hulu. ¿Hulu se puede tener desde Argentina? Ah, no. Creo que no se puede. Creo que está bloqueada la región, pero no sé si se puede. ¿En serio? Bueno, si son... ¿Pero en toda Latinoamérica? Creo que sí. Pero no sé, no te quiero mentir. No te quiero mentir. Pero ya saben, aprovechen la época, miren pelis de Navidad, aunque sean turbias o no, miren el Grinch, miren Gremlins otra vez, que sean fans. Y el Espreso Polar. Y el Estar en el Mundo de Jack, que lo dejamos ahí como al principio, pero es genial. Y bueno, y otra vez, disfruten las fiestas, no solamente hoy Navidad, sino Año Nuevo y toda la semana de festejan. Y lo que festejan, si no festejan la vida. Sí. Hanukka, feliz Hanukka, feliz lo que sea que festejan. Sí, si festejan en enero, en febrero también, no sé. Pero... Le decían como si no ven, no van a hacer podcast nunca más. No, no, pero bueno. O sea, como que este es el podcast de festejos. Claro. El próximo ya está, ya nos olvidamos. Claro, hoy pusimos mucho espíritu, una de Año. Sí. La próxima no, ya está. Ya está. Sí, y después la Añe que viene la semana que viene. Vamos a hacer la Añe. Después de haber jodido a Añe por mucho tiempo. Aval. Avalen. Después de haber jodido a Aval por mucho tiempo. Y nada, había gente que comentó que estaba a favor de mi decisión de hacer la Añe. Vamos a hacer niñes maldites. O sea, la Añe. No empieza con Añe, pero contiene Añe. Así que es lo más... O sea, no pidan más. Creo que en ninguna palabra empieza con Añe. Bueno, ñandús. Nada más que niñandús. Después de haber una palabra que me mencioné. Ñoki no se escribe ñoki. Se escribe nochi. Así que no hablo con Añe. Por favor, que me estresa. Me estresa. Si alguien encuentra una palabra con Añe que tenga que ver con algo turbio, te aplaudimos. Pero vamos a hacer niñes maldites. Claro, porque ya está. En el sentido de que ganamos de niñandús. Que saben que... Hablamos tantas, pero tú decís que probablemente podamos hablar por otras niñandús. Pero no creo que sea lo ideal. Sí. Así que nada, eso. Pero alto capítulo. O sea, es alto tema. Niñes maldites. Sí. Porque hay un montón de películas y de libros, cosas con esa historia real. Vamos a tener que hablar de Stephen King. Ocho, qué mal. Vamos a tener que hablar de Stephen King. Qué mal. La gente la creó que Stephen King esperando que algún capítulo no lo mencione. Por favor. Pero... Si vos escuchás nuestro podcast y no te gusta Junjito, aliaste Stephen King, tipo alguno de los tres, y estás complicado. Porque como que siempre... Tenemos que empezar a fañar con mujeres también porque estamos siendo muy machistas. Sí. Sí. Pero nos disculpamos. Vamos a... Ya vamos a hacer unos... Julián. Julián es una gran directora de cine. Por favor de fañar sobre ella. Pero bueno. Ya estamos hablando pelotudeses. Tendríamos que ir despidiéndonos antes de que la gente se vaya sola. Sí. Eh... Nada. Acuérdense, por favor, de que tenemos un card en el que hay muchas peticiones, lugares a los que pueden donar, lugares a los que... Si les interesa ser voluntarias, también puse un par de links a lugares a los que pueden encontrar sobre cómo ser voluntariados, etcétera, etcétera, etcétera. Y acuérdense, por favor, de que hasta el 30 de enero pueden firmar la petición para que prohiban la matanza de tiburones en la Unión Europea. Así que firmen. Si me quieren regalar algo para una guía. Eso. Firmen la petición. Aceptamos peticiones, aceptamos que firmen la petición o que nos depositen en nuestro A.C.B.U. todo. Quizás, quizás, llegue un punto en el que nos autorregalemos para Navidad un micrófono. Mal. Quizás. Si alguien nos queda agarrado el micrófono está bien. Le llegaba un micrófono. Insisten. Pero, bueno, y nada, recuerden que eso, gracias a los que están escuchando todavía, gracias por escuchar, los que escuchan siempre, los que es la primera vez que están escuchando y no nos conocen. Nos presentamos como Val y Val. Sí, bueno, ya sabrán. Val, Valen. Esta vez a nadie le importa. Felices fiestas. Y díganos qué les pareció la portada de Navidad, la portada edición Navidad. ¿Y cuál es su película de Navidad favorita? ¿Cuál es su película que miraban de chiquites? Y si siguen mirando ahora o si ahora encontramos una nueva que les gusta mucho, cuéntenos. Y cuéntenos si les trago un Espreso Polar. Cuéntenme a mí. Cuéntenos si son Tim Amo o Tim Le Tengo Pánico al Espreso Polar. Bueno, listo. Voy a desearte a vos, Valen, felices fiestas. Ay, gracias. Falta tanto para que nos veamos. Nos vamos a ver de la noche. Así que, gracias a la noche. No mentiras. Felices fiestas, Val. Felices fiestas. Felices fiestas, familias, amigues. A mi perro. A tu perro, Lola. A tu perro, Lola. Gracias. Si ya no era suficiente, nos llamábamos Valentina las dos. Y ella tiene un canichetoy que se llama Lola y yo también. No fue a propósito. Igual es el más básico para un canichetoy del mundo. Pero bueno. Felices fiestas para Lola. Van a empezar a creerlo. Somos de esas personas que estamos mintiendo cuando decimos que somos dos. Es un podcast de una sola persona cambiando de voz. Podría. Alto plot twist. Alto plot twist. Bueno, ya está. Chau. No, porque seguimos hablando de plot twists. Sí. Pasarla lindo. Nos vemos. Bye. Lola. Ra faster. Ra faster. I szale ganasabanoo. Ya esta es siempre tan coûtey. Pero se va a la prueba, se va vinegar y sube. I excitement, se va a la prueba.